Yo soy payaso, ahí lo dije todo, me mameo. Lo admiro mucho, que estoy muy orgullosa de él, que todos los sacrificios que hemos hecho a lo largo de estos años han valido la pena, que se merece estar donde está y pues que lo amamos mucho y que siempre vamos a estar para lo que él necesite y siempre vamos a estar con él para apoyarlo a donde llegue. Que piense que donde esté su papá lo está viendo, que siempre estuvo muy orgulloso de él, que no lo manifestó porque nosotros recibimos una educación muy distinta, con pocos actos de afecto así, de nuestros papás hacia nosotros y que nosotros a nuestra vez no supimos tampoco ser cariñosos o demostrarles amor a nuestros hijos, que él lo quería mucho, que estaba muy orgulloso de él y de su hermano obviamente también y que lo hiciera pensando que su papá se fue pleno, pleno y muy feliz en la relación que tenían ellos a últimas fechas. Es un testimonio de Franco, para que entiendan un poquito más cómo es Franco, cómo batalló para entender las actitudes de su papá, cómo ha luchado en este medio y sintiéndose no valorado por su papá y que cuando lo vieran van a querer a Franco y si lo quieren lo van a querer más. Entonces, que lo que van a ver ahí es el fruto de desvelos, de no ver a los niños, de muchas cosas perdidas, pero que valen la pena y la verdad es que vale muchísimo la pena, o sea, es un show muy muy completo y van a ver ahí no nada más al comediante sino a la persona que realmente es Franco Escamilla. Pero este show sin duda tiene una dedicatoria especial para el jefe, que en paz descansa. Gracias. 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 Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Luke Jonathan, que suenen las palmas, por favor, señor Luque. Y gracias a ustedes, mis hermanos, por acompañarnos hoy, que es la gira, el cierre, el último del año, el último en México. Todavía vamos a hacer Colombia porque las debo, pero no hay pedo. Qué ojete es cuando ya te acabaste el dinero y todavía no te lo ganas. No se lo desea a nadie, güey. Saludos a todos los streamers. Ah, no se crean. No me lo van a creer mis hermanos, pero en enero del 2017 me diagnosticaron con depresión. ¿Sabes lo pendejo que suena un comediante con depresión? Suena como a nutriólogo gordo, ¿sabes? O sea, como que no checa. Y yo decía, pues no me siento triste. No, eso no es depresión, pendejo. Ya me explicaron que era la depresión. Y yo, ah, chinga, ok. Y mi esposa, que es psicóloga, me dijo, deberías de atenderte con un psicólogo. Y dije, no, creo en esas mamadas, ¿no? Y no me atendí. Pero es gracioso porque yo encontré consuelo en la comida. Yo estaba deprimido y la comida me hace sentir bien. Entonces empiezas a comer más y engordas más. Y luego, como estás más gordo, te deprimes. Y se vuelve un círculo vicioso en el que terminas comiendo desnudo frente al espejo. Llorando. Me odio. No le puse atención. Seguí trabajando como si nada. Y empecé a tener ataques de ansiedad. Ataques de pánico, que le llaman. Yo pensé que eso no existía. Porque mi esposa, ella seguido le dan ataques de ansiedad. Y yo le decía, estás mamando, güey. O sea, ese pedo no es cierto. Hasta que me dio uno. Dije, no mames, si es real, güey. La primera vez pensé que era un infarto. Porque sentía una presión así en el pecho y no podía respirar. Y te empiezas a regañar. No, pero sigue tragando, hijo de tu puta madre. Tenía razón, mi madre era el pinche cigarro. Me llevaron en chinga, urgencias. Y me tocó un doctor de estos que creen que porque eres comediante la puede rebanar contigo. Y el vato riéndose dijo, no trae nada, hombre. Y yo, ¿cuál nada, pendejo? Me está dando un infarto, güey. Y el vato se enoja y me dijo, ah, ¿usted también es médico o qué? Dije, bueno, no me sé el término correcto, pero algo malo hay en mi corazón. Y el vato, no. Dijo, no trae nada. Riéndose, hijo de puta. También me dijo, ha de ser un ataque de ansiedad. Como diciendo, pinche puto. Y ahí me tienes, yo, chinga, ahora que es que me dan un ataque de ansiedad. Para los que nunca les han dado, básicamente un ataque de ansiedad se siente como que te vas a morir. Pero, o sea, no te mueres, ¿no? Pero no sabes que no te vas a morir. Básicamente es tu cerebro que te traiciona. Tú estás a toda madre viendo la tele y de repente tu cerebro, Franco, ¿qué? Va a pasar algo bien culero. ¿Qué va a pasar? No sé. Bueno, ¿cuándo va a pasar? No sé. Pero va a estar bien culero. Y tú de estar bien tranqui viendo la tele, ahora ya andas con el culo en la mano, güey. Estás ahí, chiquito, no te me rajes. Esa es mi mano, señora. Es una mano, no es un fundillo. Bueno, a veces en giras muy largas. Pero dije, válgame la chiquita. Entonces mi esposa, que repito es psicóloga, me dice, ¿por qué no vas a atenderte con un psicólogo? Le dije, pues tú eres psicóloga, tú atiéndeme. Fíjate con qué mamada me salió, güey. Me dice, yo no te puedo atender porque somos familia. Y no es correcto, no es ético. Yo pensé que era excusa de ella, pero platicando con más psicólogos resulta ser que los psicólogos no atienden familia. Que porque no es correcto, no es ético. Piches culos por no hacerlo gratis, güey. Es todo el pedo, güey. Eso es todo su pedo. ¿Cuándo chingabas tu primo el mecánico? Y te dijo, no, primo, no es correcto, güey, no sé. Entonces ahora tenía que escoger un terapeuta y no sabía si ir con un hombre o mujer. Y antes de que brinquen todas las de cabello pintado, tengo que explicarlo. No es un tema de que si no confío en sus habilidades, es con quién me siento más cómodo. Hay temas que no me siento cómodo hablándolos con una mujer, nada más. Pero como no pude decidirme, no les quiero hacer el cuento largo. Tengo dos terapeutas. Sí. Tengo un niño y niña. Y entre ellos no se conocen. Y no saben que existen. Y no sé por qué me hace sentir vivo ese pedo, güey. Estoy en terapia con uno y le mensajeo al otro, güey. Y me pregunta, ¿con quién hablas? No, una nalga. Mi plan, espero que no haya venido ninguno al show nunca, pero mi plan, al menos no me han dicho nada. Yo tengo este plan de juntarlos dentro de cinco años en un restaurante así en la carretera, de esos que están de mala muerte. Y sentarlos a los dos y decir, licenciada, le presento al licenciado. Ambos han sido mis terapeutas estos cinco años. Y a partir de mañana, solo me alcanza para pagarle a uno de ustedes. Y dejar una pistola así en la mesa, güey. Y alejarme caminando sin decir nada, güey. No, tengo los dos. Y fíjate, yo pensé que iba a ser más fácil con el psicólogo. Porque los dos somos hombres. Dije, pues, podemos hacer una plática de compas. Pero fue complicado. La primera sesión, el vato muy serio, ¿no? Así en su postura de psicólogo. Y me dice, ¿y por qué crees que estás deprimido? Le dije, pues, si supiera, ¿para qué chingadas venía con ustedes? O sea, pues, yo estoy intentando rebanarla. Soy comediante. Y el vato, mamón, güey, puso su pose de psicólogo. Dijo, ¿siempre contestas así, con un chiste? Dije, no, claro que no. Nada más cuando me preguntan pendejadas. Entonces, no nos caímos bien. Las primeras sesiones fue estar midiéndonos el pito el uno al otro. Y no funcionaba. Con la psicóloga fluyó más fácil. Al principio hablamos de mi relación de pareja, mi relación con mi mamá, con mis hijos. Hasta que empezamos a hablar de mi relación con mi papá. Uy, ahí empezaron las broncas. No es tan para saberlo mis hermanos, pero yo lo ando contando. Esto es chamba, ni modo, ¿no? Yo me aventé casi, casi 20 años sin hablar con mi papá. Casi 20 años. Si hablábamos por teléfono, en su cumpleaños, en el mío, Navidad, tal vez Año Nuevo. Y nuestras llamadas eran, Eh, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. Qué bueno. Bueno. Cuídate mucho. No, no, híjole. La primera vez que mi esposa me escuchó hablando con mi papá, pensó que era alguien del banco. Un pedo así. Y me dijo, ¿ahora qué debemos? Y yo, no, nada, no te culés. Dije, no, ahora mi papá, te mando muchos saludos, puro pedo. Y me regaña y me dice, ¿por qué le hablas así a tu papá? Todo feo, todo grosero, todo seco. Dile, papi, te amo. Papi, te quiero, te extraño, te mando un beso. Dije, no le puedo hablar así a mi papá, no mames. Y es que ella no entendía que su papá y el mío son muy diferentes, o la manera en que nos criaron. El señor Francisco Javier López Campos, a.k.a. el Cajeta, mi señor padre, que en paz descanse, era de estos señores a la antigua. Un alfa en toda la extensión de la palabra, pero de la vieja escuela. Para que se vayan dando una idea, mi señor padre, desde que era muy joven, se dio cuenta que era muy bueno para los putazos. Y eso te sitúa en un escalón arriba, en esta pirámide que somos los hombres. Todos sus amigos le tenían miedo. Y de grande me contaban, me sé todas sus peleas. Y obviamente a sus amigos le exageraban. No, tu papá un día mató a dos güeyes y lo chica. Y partió un coco con el pito. Y la madre, sí, 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 sí. Te contaban unas imposibles de que agarró un güey con un bate y lo empaló con el mismo bate. Sus amigos lo chupaban, ¿no? Mi papá era un héroe ahí en el pueblo. No solo porque era bueno para los chingazos. También era muy bueno para jugar fútbol. Él estuvo jugando en el arrocero CFC, el equipo de Cuautla Morelos. Y ahí estaba en segunda, tercera división, creo. Y ya le pagaban, vato. Imagínate que a qué te paguen por jugar. Al vato después se lo llevaron, los pumas de la UNAM compraron su carta. Mi abuelo vendió su carta y estuvo jugando en las reservas. Desgraciadamente nunca debutó esa historia para otro show, pero... Imagínate, joven, bueno para los putazos, bueno para el fútbol, ya cobrando. ¿Sabes la cantidad de culos que tenía mi papá, güey? Mi papá no podía caminar entre todos los culos que se le aventaban. Por favor, quítense culos. Tengo que ir a entrenar con los pumas. Más culos caían, güey, ¿no? Todo mi papá se anduvo cogiendo a medio Cuautla Morelos. Luego se casó con mi mamá y se calmó. Yo le creo. Dice mi señora madre que cuando nació mi hermana, es mayor que yo, aunque ella diga lo contrario. Que mi papá estaba muy contento con su niña, feliz, pero dice que cuando nací yo, mi papá se volvió loco. Que a todo mundo le presentó y le presumió a su hijo en plan Simba en Cuautla Morelos, ¿no? Y a todo le decía, este es mi hijo y es macho como su padre. Iba a ser futbolista como yo. Iba a ser zurdo como yo. Iba a ser goleador. Iba a ser bueno para los putazos. Iba a tener un chingo de culos, ¿no? Y conforme pasaban los años... ¡Tarán! Gracias, hermano. Pobrecito mi papá, güey. Sus amigos me decían, eh, güey, tu papá bien macho, güey. ¿Y tú? Y yo le decía, pues yo salía a la jefa. Mi papá era de los de la antigua. Era una persona muy seria, muy estricta. Trabajaba en casa. Tenía un restirador, un estudio. Él dibujaba. El mejor dibujante que he conocido en mi vida. Tenía un restirador así como este en su casa. Que es su casa de ustedes, ¿no? Y ahí trabajaba. Y a mí me cagaba ir a ese cuarto. Porque estaba todo apagado. Y solo se veía una luz sobre donde él dibujaba. Y tenías que entrar calladito, cabrón. No hables hasta que tu papá te hable. A mí me cagaba entrar a ese cuarto. Entrabas todo así culeado, güey. Te quedabas paradillo hasta que él te hablara. Y él dibujando de repente levantaba la mirada. ¿Qué? Y yo, ah, que ya está la comida. Dice mi mamá que te vengas a comer. Pues dime antes, cabrón, que se enfría. ¡Mita madre! Una vez fui a pedir permiso. Porque era cumpleaños de un amigo. Íbamos a ir a las hamburguesas o pizzas. Ni me acuerdo ya. Media hora estuve ahí parado. Media hora. ¿Sabes lo que es estar media hora en la oscuridad? Está todo aburrido, güey. Ya no, ya ven qué piernas recargaron. Ya, ya cosa que he hecho, ¿no? Hasta que se le inflaron los huevos, volteó. Y yo, ¿qué? Y yo, ah, es que cumpleaños mi compa, Rodrigo. Vamos a ir a las pizzas, que si me das permiso de 20 pesos. Y mi papá dijo, no. Y siguió dibujando. Y se chingó, se acabó la interacción. Y salí de ahí todo encabronado. Hijo de tu puta madre, güey. Esto me costó media hora, no mames. Y ahora explicarle a tus amigos adolescentes que no te dieron permiso. Ya ves los adolescentes, qué comprensivos que son. Les dije, no, no quiero ir, güey. Todos, ¿cómo que no vas ahí, no mames? Quedamos. Y yo, no, el chile no me dio permiso mi papá, güey. Y ya ves los adolescentes. No, no mames. Dile a tu papá que no mames. Dile a tu papá que digo yo, la chinga. A ver, pásale, culero. Háblale con los mismos huevos, me cuentas cómo te fue. Lo que sabe cada quien, y esto se lo digo a todas las damas que tengan hijos. Yo no sé cómo sea el papá de tus hijos. Hay muchas que están separados. A lo mejor el papá de tus hijos no vale madre, pero te voy a pedir un favor. Tú nunca permitas que tus hijos hablen mal de su papá. Si el papá no vale madre, que el huerco se dé cuenta después. Tú no le metas esa idea. Cuando eres niño necesitas tener un papá a quien respetar y a quien admirar. Mi señora madre nunca me dejó hablar mal de mi papá. Una vez me escuchó. Venía yo saliendo del estudio todo cagado y llorando, ¿no? ¿Qué tienes? Y yo, es que este puto está loco. Así mero me regresó el hocico y me dijo, madre. No hablas así de tu papá, cabrón. Yo me fui a mi cuarto todo cagado. Me encerré, me senté en la cama y dije, tú también chingas a tu madre. Sí. Sí. Yo cagado tengo para todos, güey. Yo agarro parejo, me vale madre. Nunca me dejó hablar mal. Gracias hermano, gracias. Mi papá tenía dos frases célebres. La primera, no seas payaso. Para todos me lo decían, no seas payaso. Porque a mi papá le zurraba, le defecaba, le laxaba, le excrementaba. Que te hicieras el chistoso. Claro. No sé si por eso soy comediante, güey. Que a un nivel inconsciente dije, venga tu madre, ahora voy de comer. Pues mi papá le cagaba. Dice mi mamá que yo de niño era muy payaso, era muy juguetón. Y le escribía canciones a mi mamá, ¿no? Le componía canciones, se las cantaba y se las bailaba. Y a mi papá le daba como vergüenza, ¿no? Y se ponía así todo rojo, güey. O sea, payaso, cabrón. Y si había más gente, puta, se ponía peor, güey. Se ponía todo rojo, no seas payaso, güey. Se están riendo de ti. Y yo, madre, madre, güey. Su segunda frase favorita, no seas puto. Se usaba para todo. No llores, no seas puto. No grites, no seas puto. No corras, no seas puto. El colmo fue en una polliza, unos pollos asados, con un camarada de él. Y había pollo asado y había sopa de coditos. Y a mi me gusta un chingo la sopa de coditos. Entonces, el señor que está sirviendo me dice, ¿tú qué vas a querer? Le dije, no, yo quiero pura sopa. Y mi papá todo cagado. ¿Cómo que sopa? No seas puto. Yo de niño pensaba que a la comunidad gay les mamaba la sopa, güey. O sea, a lo mejor ellos la inventaron, ¿no? Entonces, ese era el ambiente en casa, ¿no? Pero, para que se den una idea, cuando yo estaba en secundaria, mi papá pensaba que era gay, que yo era gay. Chingate esa. Y no creas que lo hizo como los papás de ahora que le preguntan a sus hijos en un ambiente tranquilo y controlado sobre sus preferencias. Valoro y respeto que hagan esos señores padres de familia. Apoyen a sus hijos. No, mi papá me preguntó así cenando. De la nada. Me dijo, Franco, ¿eres puto? Yo, wow. Yo, ¿quité la sopa? Ah, no es cierto, no es cierto. No estaba comiendo sopa. Estoy mamando, estoy mamando. No, no aplaudan eso. Estuvo mal. No, me preguntó así de la nada. Franco, ¿eres puto? Y yo, no. Y me dice, ¿seguro? Sí, señor. Bastante. Dije, me gustan las mujeres. No, no, no. Me encantan las mujeres. Y me tira la que duele. Y me dice mi papá, ¿entonces por qué nunca has tenido novia? Y le contesté. Dije, no sé cómo era en tus tiempos, jefe, pero las morras de mi edad no es como que ven un gordo de lentes y dicen, me lo tengo que coger hoy. Jamás ha pasado eso. Fíjate, a esto me refería al principio. El psicólogo me entendió todo esto. Me decía, no pasa nada, los papás de antes así eran, mi papá era igual. La psicóloga me decía, no, no, no. No tienes por qué estar guardando esos rencores, ni no tiene nada que ver. Y yo dije, a ver, ¿cómo era su relación con su papá? Y me dijo, no venimos a hablar de mí. Le dije, yo estoy pagando, hablamos de lo que yo quiera, culera. Si yo quiero, esta sesión se trata del último episodio de One Piece y te la pelas, wey. O sea, te la pelas, hablamos de lo que yo quiera, yo pagué. No, le pregunté un buen pedo. ¿Cómo te llevaste tú con tu papá? Dijo, no, nada que ver, mi papá era muy lindo conmigo. Le dije, exactamente, mi papá era un pinche cubo de azúcar con mi hermana. La trataba como una princesa y a mí como si fuera adoptado, wey. Yo le decía a mi hermana, yo quiero a tu papá, wey, no el mío. Te lo cambio, culera. Y fíjate, cuando la psicóloga me decía, ¿y cómo estás haciendo para...? ¿Con quién te apoyas para esto de la ansiedad, la depresión? ¿Lo hablas con tus amistades? Y yo, claro que no. ¿Por qué no? Dije, son igual de idiotas que yo. Cuando le conté a mis amigos que tenía depresión, me dieron sus consejos pendejos, ¿no? Me dijeron, pues no te deprimas, wey. ¿No? ¡Ánimo! Y yo, mira, no mames. Tan fácil, yo de pendejo pagando psicólogo. Cuando les expliqué lo que era la ansiedad, me dijeron, pues piensa otra cosa, wey. Y yo, ¿cómo le hago pendejo si el cerebro es el que hace esas cosas? ¿Le digo al pulmón que me cuente un chiste o qué? Me hizo hacerle una lista de mis amistades, dije, no puedo darte esa lista, no. No mames, porque mis amigos son gente del medio, no te va a quemar a nadie aquí. Y me dijo, ¿te juntas con gente que no se dedica a nada de esto? Y yo, sí. ¿Con quién? Y yo, ¡ah, chinga, no! Suena mamador, pero ya me junto con puro comediante, músico, boxeadores, futbolistas. Sí, bueno, pues yo no tengo la culpa de que tus amistades estén bien culeras, wey, o sea. Búscate mejores amigos, no. No es mamador. Simple y sencillamente, mis amigos que no se dedican al medio, me dejé de ver con ellos hace muchos años. No por ninguna pelea ni mucho menos, sino que yo trabajaba en fin de semana y ellos en tres semanas. Entonces, ¿cuándo, chinga, nos juntábamos? Su tiempo libre es ir a un bar. Yo trabajaba en bares. ¿Tú crees que mi tiempo libre iba a querer ir a un bar? O sea, invita a un taxista a los carros chocones a ver qué te dice, wey. Claro que no. Esto es real. ¿No sabes la cantidad de veces que me invitan un karaoke? Yo vengo de trabajar ayer ahí, pendejo, ¿no? Entonces, me decía, necesitas amistades, pues, no sé, más aterrizadas, ¿no? Me ofendió, me dijo, con trabajos normales. Yo, chinga, es a tu madre, ¿no? Y me estoy juntando con un matrimonio... No son mis amigos, o sea... Ahorita les cuento de dónde conozco al vato. Pero es un matrimonio joven, Alfredo y Adriana, que son buenas personas, pero me caen mal. No es nada personal. Son jóvenes. Y les voy a explicar a los jóvenes antes de que se ofendan. Cuando llegas, después de los 35, como que los jóvenes te caen gordos, wey. Pero es pura envidia, es pura envidia. Sí, porque no les duele nada a los cabrones, wey. Tú ves a los jóvenes cómo se levantan de una silla, wey. Y yo, como, chum, vámonos. Así no nos levantamos los señores. Tienes que agarrar como que vuelito para atrás y luego ya te levantas. Los jóvenes agarran el pedo en martes y el miércoles van a jalar y a la escuela, wey. ¿Cómo le hacen? Si yo agarro la peda un viernes, al siguiente jueves me sigue doliendo la cabeza, wey. Los jóvenes salen del antro 3, 4 de la mañana y se van a comer tacos al pastor, wey. Taco de puerco con chorizo y salsa. Y se van a dormir. Si yo me como medio tomate después de las 10 de la noche, lo voy a lamentar, ¿sí? Voy a despertarme en la madrugada sentado. Porque siento que hay algo en mi nariz por dentro. Y mi esposa se despierta y me dijo, ¿tienes segururas? No, esto es más cómodo. Me mama a dormir sentado como policía. Por eso te caen gordos los jóvenes, no es nada personal. Además, te digo algo. Los jóvenes siempre tienen algo que decir. Siempre tienen algo que decir. Y no sabes cómo... Hay gente joven que vino... Mi hermana, ¿usted cuántos años tiene? 25 años. ¿Cómo te llamas? Melanie, 25 años. ¿Sabes qué me caga la gente de tu edad, Melanie? Nada personal. Siempre tienen algo que decir. ¿No te ha tocado una peda que de repente hay un huerquillo? Así de 20 añero. Y de repente ya al punto pedo te dice, ¿sabes cuál es el problema con el país? Y le dices, no. ¿Cómo? Tengo 40 años y no tengo ni puta idea, hermano. Pero estoy seguro que todos los 25 ya lo descifraste. Cuéntame, ¿no? Siempre tienen algo que decir. Y no es nada personal, Melanie. Yo te llevo 15 años. 40 para 25 da 15. Confía en mí, no hagas la cuenta. Te vi sacando deditos. Sí da, sí da. Imagínate que yo le quito 15 años a Melanie. Imagínate que te quitas 15 años. Queda un niño de 10 o una niña de 10. Melanie, así, con toda honestidad. ¿Tú aceptarías consejos de un niño de 10 años? ¿Por qué? Porque tiene ideas bien tiernas. Pero equivocadas. Así me siento yo con uno de 25. Te da ternura cuando empiezan a decir sus pendejadas, güey. Dices, ¡ay, sí, claro que sí! Sí, vas a salvar al mundo con tu tuit. ¡Ay, sí, claro que sí! Hay un chingo de géneros. ¡Ay, guatemadre! ¡Salud! Y yo sé lo que los jóvenes están pensando. Franco, si te damos 15 años a ti, queda un señor de 55 años y tal vez tus ideas suenan pendejas para un señor de 55 años. Puede ser. Nunca me lo ha dicho ningún señor de 55 años. ¿Sabes por qué? Porque esa gente no se preocupa por pendejadas. De 55 para arriba están preocupados en vivir porque ya mero se mueren, güey. Sí. Estos vatos siempre andan de buenas, güey. ¡Un día más! Entonces, Alfredo y Adriana son jóvenes. Yo le llevo 10 años a Alfredo. Tiene 30 años, ¿ok? Y él a su esposa le lleva 2 años. Entonces, son 30 y 28. Y para cuando yo les voy a contar esto, ellos acababan de cumplir un año de casados. ¿Va? Y a Alfredo y a Adriana les encanta dar consejos de pareja. Mira, yo acabo de cumplir 14 años de casado en octubre pasado, ¿ok? A eso, agrégale que duramos 6 años y medio de novios. Más el año y medio en que la correté. Caballeros, cuidado, ¿eh? Eso de que el mejor amigo nunca pasa nada, no, si te la coges. Sí. Sí. ¿Te tardas? Sí, sí. Yo me tardé 7 años, pero si te la coges. Pero ahí te va. Tengo 21 años de convivir con esta mujer todos los días, ¿ok? Y jamás me atrevería a darle a alguien un consejo de pareja. Porque yo qué chingados voy a saber. ¡Pero Alfredo y Adriana! Con un año solamente ya saben cómo está todo el pedo. Y nos juntamos a cenar y estamos platicando. Y es muy distinto a las conversaciones conforme avanza tu edad. Por ejemplo, la gente de 20 a 25 años en sus pláticas de repente es ¡Güey! ¿Quién crees que salió embarazada? ¿Quién crees que se va a casar? Ya por ahí de los 35 ya empiezan otras pláticas, ¿no? De que, ¡Güey! ¿Quién crees que se divorció, cabrón? Ya para los 40 para arriba de repente te dicen ¡Güey! ¿Quién crees que se murió, güey? Y se siente bien culero cuando te dicen ¡Fulano! ¿Cuántos años tenía? ¿50? ¿Tan joven? Sí, porque yo a tu edad, Melani, me decían 50 años. ¡Ah! ¡José, puta madre! ¡Ese güey ya está con una pata en el panteón y la chingada! En cambio ahora me dicen 60. ¡60 no son nada! ¡No mames! Estaba platicando entre parejas y nos empiezan a contar ¿Quién creen que se divorció? ¿Quién? ¡Fulano y fulana! Y yo, ¡no me digas! ¡Qué mal pedo! ¡Pues sí! ¡Chingo de gente se divorcia! ¡Pues sí, pero duele cuando son conocidos! Y digo, ¡pues bueno, ni modo! Y empieza, Adriana y Alfredo tienen este otro defecto que a mí me caga Que los dos hablan así, como fresa, ¿sabes? Pero viven en Escobedo. Entonces, dime mamón, pero yo creo que tu acento y tu colonia tienen que combinar, güey. No me hables San Pedro si vives en Apodaca, no seas mamón, güey. Sí. Pero los dos hablan así, ¿no? Y Adriana es de las que cuando se emociona se aplaude ella sola, ¿no? También. Entonces, nos empieza a decir a Adriana, ¡ay! Es que es bien triste, compadre, porque... O sea, Freddy y yo, Freddy, no Alfredo. A Freddy y a mí nos dan mucha cosa cuando se divorcian, güey. Pero entendemos, o sea, muchas parejas de volada pierden el respeto y se tienen que separar. Y lo que sea cada quien, a mí me llena mucho orgullo que Freddy y yo nunca nos hemos peleado. Y ahí entro yo y les digo, ¿en serio? ¿En todo este año de casados? Pero al parecer, Alfredo y Adriana son inmunes al sarcasmo. Porque Alfredo me dice, te lo juro, güey. Nadie nos crea ese pedo y yo, ¡es que es imposible! Y mira, aquí hago una pequeña pausa. Siempre voy a admirar y respetar a las mujeres por una habilidad que pocos hombres tienen. Conozco hombres que tienen esa habilidad, son poquitos. La mayoría son mujeres, ¿ok? Hombres, no los quiero asustar. Pero si llevas, con dos años de relación con una mujer, con dos años, ella ya se sabe todas tus caras. Todas. Sabe qué cara pones cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando estás enojado. Sabe qué cara pones cuando estás enojado y no es con ella, güey. Sabe qué cara pones cuando echas mentiras, puto. ¡Ja, ja, ja! Uno que otro sí apretó, ¡eh! ¡Ja, ja, ja, ja! No estás engañando a nadie, culero, se está divirtiendo. ¡Ja, ja, ja! Mi esposa sabe qué cara pongo cuando estoy a punto de burlarme de alguien. Y estamos cenando con estos güeyes y según yo, yo no hago caras, ¿eh? Yo volteo con él y le digo, ya escuchaste amor, estos nunca se han peleado. ¡Ja, ja, ja! Y nos van a enseñar cómo hacerle, ¿no? Y Gaby me voltea a ver y me hace así, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y yo le hago, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y bueno, necesitamos material nuevo, ¿no? ¡Ja, ja! De esto vivimos, no mames, ¿no? Y ahí voy de mierda, oye, y seré curioso, pero ¿cómo le hacen para no pelearse? Y Adriana se emociona, ¡ay, compadre, es bien fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Primero que nada, comunicación. Pero, ¡hey, hey! ¡Ojo! Comunicación no es hablar, comunicación es escuchar. Y ahí entra Alfredo, que yo te puedo jurar que esto lo ensayan los hijos de su puta madre. Que tienen una vida tan triste que hasta ensayan el sketch que van a armar en su próxima cena. Comunicación es escuchar. Y entra el otro, es que es muy importante, compadre, porque... Muchas parejas no se respetan. Es importante quererse, respetarse y escucharse. Y dice Adriana, y algo muy importante que suena cliché, pero nos dieron este consejo en nuestras pláticas prematrimoniales, y nos ha servido mucho. Nunca, pero ¡hey! ¡Nunca! Nunca se vayan a dormir enojados entre ustedes. Fíjense bien, gente soltera. ¿Escucharon esas risas? Son de gente casada. Son de gente que vive con su pareja. ¿Por qué? Porque los solteros me mama cuando te dicen cómo va a ser su matrimonio. Yo cuando me case. Y tú, ¡ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Ay! No te la vas a jalar tampoco. Por favor. Cualquier casado sabe que es normal irse a dormir encabronado con tu pareja. No una, ¡un chingo de veces! Es normal, es hasta saludable. No hables encabronado. Duérmete, que se te pase. Y mañana lo discutes en frío. El matrimonio es una guerra silenciosa. ¡Chinga! Hay un libro que se llama Durmiendo con el enemigo. ¡Por favor! Es normal. Te encabronas con tu vieja y no dices nada. Y te esperas a que se duerma. Y como las mujeres son friolentas, en cuanto se queda dormida, agarras el aire acondicionado y lo pones a lo más bajo posible. Sígueme contestando, hija de tu pinche madre. Y te tapas para dormir. Ella se despierta por el frío a los diez minutos. No dice nada, aguanta vara. Se espera a que tú te duermas. Y se desquita envolviéndose como flauta. Y te deja un pedacito así de colcha, güey. Y tú despiertas a los diez minutos, güey, con un frío de su puta madre y... Piel de gallina, te saco su pinche madre. Intentas que le... ¡Ajá! Cualquier casado que se respete, sabe lo que es dormir tapado con una puta toalla. Doblas rodillas, te la pones encima. O te pones sudadera y doble calceta, pero aquí nadie se raja, cabrón. Es normal pelearse. Pero Alfredo y Adriana... Nunca se pelean. ¿Sabes también por qué me cagan? No es nada personal, a ver. Tienen esta maldita maña de hacer comentarios sexuales delante de otras parejas. A mí me incomoda, güey. Si tú haces comentarios sexuales delante de mí, automáticamente te voy a imaginar cogiendo. Y el problema es que Adriana no me gusta. Entonces, cuando hace comentarios, y muchos dirán, piensa en otra cosa. No siempre se puede. Yo creo que hay gente que puede controlar lo que imagina y ya vemos otros que no. Les hago un examen sencillo. Imagínense a Paquita, la del barrio en Tanga. ¿Vieron cómo se divide el público? Porque muchos de ustedes dicen, no, no me imagino ni madre. Otros requieren concentración. No, 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 no. Pero hubo un sector de ustedes que no pudo dejar de verla en su imaginación. Y vieron hasta el color de la tanga. Ah, chingada, no me crees. Fácil de demostrar. A la de tres, hasta la contar tres, vamos a gritar el color de la tanga que vimos. ¿Ok? Una, dos, tres, roja. ¿Qué hubo? Yo no los puse de acuerdo. Es normal. Ahora, aguas, eh. Si alguien se le imaginó negra o azul, ve y chécate. Dice mi psicóloga que eso es de que estás bien enfermo, la madre. Hacen comentarios sexuales delante de nosotros. Estamos cenando, ¿no? Y de repente, mi comadre bosteza. Mira, hay gente que se ofende si bostezas delante de él. No se ofendan, mis hermanos. Tú no sabes. Es común que en mi show siempre hay gente que se queda dormida. Esto es real. En todos mis shows siempre hay una o dos personas que se quedan dormidas. Yo jamás me he ofendido. En primer lugar, yo ya cobré. Sí. No es como que los teatros me dicen, uy, Franco, se durmieron dos, van 500 pesos menos. No. Jamás. La persona apagó y puede ver el show o dormirse. Es muy su pedo. Número dos. Yo no sé de dónde viene esa persona. Muchos de ustedes hoy trabajaron. Hoy se levantaron muy temprano. Tal vez anoche te desvelaste por ver la tele, por trabajo, por escuela, qué sé yo. Hoy te tuviste que levantar temprano. Vienes todo estresado, nada más llegaste a bañarte. O no. Te vienes en chinga el show. Llegas a un lugar, un asiento que es cómodo, la luz apagada, el climita frío. Te da sueño. Es normal. Yo no me ofendo. Y peor aún, hay gente que para dormir pone mis videos, güey. Y luego vienen a verme en vivo y escuchan mi voz y están, ay, con su pinche madre. Porque ya se acostumbraron a dormir escuchándome. Entonces, yo no me ofendo. Pero hay gente que se ofende. Que si bostezas, ¿qué? ¿Te doy hueva? Sí. Entonces, bosteza a mi comadre, Adriana y yo. Comadre, si ya están cansados, váyanse a chingar. Digo, aquí le paramos. Váyanse a descansar y otro día platicamos. Dice, ay, no, compadre, una disculpa. Y volteando a ver al marido, lo que pasa es que quién sabe quién, anoche no me dejó dormir. Y yo estoy cenando, güey. Y mi esposa, que es educada, intenta disimular y les dice, sí, Franco también ronca un montón. Y yo, no, no, no. Están hablando de coger. Y luego se hacen los ofendidos. Ay, compadre, usted empezó, hija, su pinche madre. Quiere jugar a incomodarse contra un comediante. ¿Quién crees que va a perder, culera? No tengo vergüenza ni dignidad. Venga, vamos a darle. Y dice, ay, bueno, ya estamos todos grandecitos, ¿no? Podemos hablar de eso. Y yo, o tal vez no, podemos hablar de otra cosa, güey. Ay, o sea, lo que pasa es que a mí me da mucho gusto, compadre, que Freddy y yo seguimos todavía como novios, ¿sabes? O sea, yo veo muchos matrimonios que ya se tratan como esposos. Distantes, ¿sabes? Y Freddy y yo seguimos siempre con esas ganas de abrazarnos, de besarnos, de acariciarnos. Y le digo, ¿en serio? Después de todo un año de estar casados. Sí, por dentro, presúmeme en 15, hija de tu pinche madre, ¿no? Y la otra está y lo juro, es que es bien fácil, compadre. Y yo, ¿y cómo le hacen? Y Gaby me ve con cara de eres un pedazo de caca, ¿no? Y yo hago el Han Solo, lo sé, ¿no? Y yo, ¿cómo le hacen, compadre? Y empieza, mira, es muy fácil, compadre. Primero que nada, hay que mantener viva la llama. Y yo, ajá, ¿y eso cómo se hace? Dijo, ay, por favor, compadre. ¿A poco? Digo, con todo respeto, estamos todos ya casados, pero tú y mi comadre nunca le han echado ahí canela. Y yo, no. Supongo que arde, ¿no? Dice, no, compadre, o sea. Y entra Freddy al rescate, y dice, ay, compadre, ¿a poco nunca han intentado meter juguetes en la recámara? Le digo, pues teníamos un Xbox. Pero lo tuvimos que quitar. Porque, doña, no puedo dormir por el ruido. Al parecer puede escuchar toda la balacera a través de mis audífonos. Y aún así no escucha la alarma todas las putas mañanas. O sea, ya me estoy peleando con mi vieja por culpa de estos pendejos. Y sus preguntas estúpidas. ¿Sabes también por qué me cagan? Tienen la costumbre... Ah, primero me dice Alfredo. Oye, compadre, ¿y nunca han intentado jugar como a que son otras personas? Y yo, no. Eso es esquizofrenia. Bastante tengo con la depresión y la ansiedad. Para agregarle esquizofrenia al Dream Team del pinche loco de mierda. Otra cosa que me molesta de ellos. Tienen la maldita costumbre de, entre ellos, hablarse como niños chiquitos. Puta, si vino alguien chinga a tu madre. O sea, háganlo en su casa. No delante de nosotros. Porque nosotros estamos cenando. Y van a decir los jóvenes, uy, puras pinches cenas. Es lo que hacemos los rucos. Sí. Los jóvenes, vamos a un lugar chido. Nosotros acá en la casa, güey. Menos ruido y menos gente. Puedo fumar, ponerme hasta el culo, ¿no? Estamos cenando y de repente Adriana ignora a todos. Y pone cara como de huerca chiflada, ¿no? Así de consentida. Volteando a ver al marido. Y no pela a nadie, ahí están. Y mi esposa intenta disimular, ¿no? Y yo que soy una mierda, yo guacha, 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 guacha. Ya va a empezar el sketch, ¿no? Y ahí voy, vean. ¿Qué pasó, comadre? ¿Una embolia o qué? Y la otra que no me pela viendo al marido. Y el esposo, en vez de regañarla y decirle, mi amor, compórtate chingada madre. Hay más gente. Le sigue el juego. Y le dice, ¿qué tiene, bebé? Delante de nosotros, güey. Y la otra pendeja, no sé. ¿Qué tiene, mi piquitita? Yo tengo lo que yo quiera. Ahí ya no puedo más, güey. Estoy intentando cenar estas con sus mamadas. Y yo sí me meto y les digo, oigan, disculpen, pero ustedes dos... están idiotas, o... Sus papás eran hermanos. ¿Cómo está el pedo? O sea... Quiero entender, para ver si me puedo burlar o no. Y me dice Adriana, ay, compadre, por favor. Lo que pasa es que a Freddy le encanta que le hable como si fuera una niña chiquita. Y dije, pues... Ve y chécate, Freddy, eh. Yo no sé qué signifique, pero huele a 20 años en la cárcel ese pedo. Voy a hablar con mis psicólogos para ver si te acuso o no, güey. Pero son buenas personas, ¿ok? Sí, a ver, lo estoy ventaneando aquí, pero... No me lo van a creer, pero... Yo tampoco soy perfecto, güey. Por Dios santo, se los juro. No les quiero romper el corazón, pero tengo mis defectos. Y no me refiero a los evidentes, físicamente hablando. Sino a mi forma de ser. Por ejemplo, yo no puedo así, físicamente no puedo. Escuchar una voz graciosa sin reírme. Y sin intentar imitar esa voz, güey. Si a mí alguien me saluda, es que, ¡Franco! Yo, ¡eh! Todas las veces, ¿no? Y si siento que me están fingiendo la voz hacia abajo, es que, mucho gusto. Yo, ¡ah! Yo también puedo fingir la voz. ¡Franco, una foto! Yo, ¡claro que sí! O sea, les contesto igual. No puedo evitarlo. Y tengo el asqueroso defecto que acostumbro imitar las voces de Alfredo y Adriana cuando no están. Eso habla muy mal de mí, yo sé, pero me hace reír. Y a mis hijos les da risa. Y mi vieja también se ríe. Va a decir que no, pero sí se ríe. Y lo hago porque mis niños están en esa edad en que todavía soy gracioso y no me lo quiero perder. Y a veces regreso de una gira larga y abro la puerta y no entro completamente. Me quedo así parado en la puerta con las maletas. Y mi niña, que es la que más me sigue el pedo, me dice, ¿qué tiene bebé? Y yo con las maletas, no sé. Yo tengo lo que yo quiero. Qué mal que no conozcan a Alfredo y a Adriana, porque me salen igualitas las voces. Pero fíjate, todo se paga. Un día estaba haciendo el yo tengo lo que yo quiera. Y como que no calenté bien, güey. Hombre, sentí el pisco. Estoy empinado y mis hijos cagados de risa. Mi vieja poniéndome hielo, riéndose. Esto es karma, esto es karma. Yo, tú también te reíste, no te veo aquí empinada conmigo. Yo, háblale a este pendejo, al de los masajes. Y Gaby le habla a mi fisioterapeuta, que es Alfredo. No se los dije a propósito, de ahí lo conozco. Y es buena persona, ahí va en chinga la casa con su tabla que tiene un hoyo para la cara. Y entre él y mi vieja me suben y tengo que rodar como panda herido. Quienes sufren de asiática o de hernia saben de lo que hablo. Los estiramientos son dolorosos y el masaje es muy agradable. Y la gente que sabe de esto, pues, identifica una lesión y pueden saber más o menos cuánto tiempo tiene. Yo estoy echándole mentiras a Alfredo y el vato, oye, compadre, estás hecho mierda ahí. Yo, sí, sí, sí. Pero esta es nueva, ¿eh? ¿Cómo te lastimaste? ¿Qué chinga le digo, güey? No, me estaba burlando de tu vieja y de ti, güey. Le tengo que mentir, decirle, no, pues fue un vuelo largo con escalas y vengo ahí todo doblado. No, 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 pero esto es de cargar y de torsión, güey, o sea, es tú. ¿Cómo te lastimaste? Ni modo que le digan, no sé. Yo me lastimo como yo quiera. ¿No le puedo decir eso? Gracias, hermano. Mi hermano de gorra, ¿cómo se llama usted? Alonso. Alonso, ¿cuántos años tienes? Veinte. ¡Perfecto! Ni siquiera, ni siquiera somos de la generación. Alonso, ¿te puedes poner de pie, por favor? Quiero que la gente te vea. El aplauso para Alonso, por favor. Desde ahí de tu lugar, Alonso, tú me vas a ayudar a demostrar un punto. ¿Estás listo? Ok. ¿Vieron eso? Toma asiento, Alonso, por favor. El aplauso para Alonso. Ok, yo le puse la mano y Alonso me contestó el puño. Ok. Él no sabe por qué la estamos chocando. De hecho, para ser honestos, yo no he hecho nada para merecer que él la choque conmigo. Pero, te quiero agradecer, Alonso, porque esto me hace pensar que Alonso me considera su brother. Y hay un código de hombres y es, no se deja un brother colgado. Si el brother pone la mano, el otro la contesta. Y van a decir las mujeres, ¿y eso qué? Espérense. Espérense. Ok. Mujeres, no tienen idea la cantidad de veces que le he puesto el puño a una mujer y me agarró la mano. No tienen idea. Van a decir, ay, yo sí la choco. Tú no, pinche unicornio especial. Pero te estoy hablando. Siete, ocho de cada diez mujeres, antes de la pandemia, porque esta pandemia está de moda chocarla. Yo te hablo antes de la pandemia, cuando no era normal. En un meet and greet, en la calle, en el aeropuerto, en una foto, me despido, pongo el puño, me agarran la mano. Y para mí es como, ¡no! Nunca un hombre me ha chocado, me ha puesto la mano. Siempre me chocan el puño. Al parecer es conocimiento básico de hombres. Te voy a dar otro ejemplo de hombres. Cuando un hombre quiere arreglar algo, no lo hace solo. Siempre buscas pedirle ayuda a un compadre, ¿no? Compadre, mañana voy a intentar arreglar el carro. ¿Me ayudas? Y yo no sé ni madre de carros. Pero dice, sí, güey. Porque tu chamba es, en esta va el tecate y en esta va la lámpara, y se chingó. Y tu trabajo es hacer plática nada más, ¿no? O si tu compadre anda cambiando un foco, un abanico en el techo, y está trepado en la escalera, tú eres el que trae las cosas. Eso es código de hombres. Y cualquier hombre me va a dar la razón, que si tu amigo está aquí en chinga, y te dice, compadre, pásame el desarmador, el plano, el amarillo. Tú, sí, vas en chinga. Y lo ves ahí, indefenso. Y lo de caballeros, es ver cuántos desarmadores le caben en el culo. Lo de caballeros. Lo pones como florero, entonces... Como torero, cabrón. Y tu compa arriba, pégate, hijo de tu puta madre. Pero aguanta vara. ¿Por qué? Porque él haría lo mismo. Y ya que no le caben más herramientas, empiezas a ver dónde le vas a pegar. Hasta mides el área, ¿no? Checas en el teléfono. Oye, Siri. ¿Dónde debo de pegar para que orine sangre, mi amigo? Y lo sobas para estresarlo más. Ah, hijo de tu puta madre. Y tu compa te mira como diciendo, no lo hagas. Y tú lo miras como diciendo, tengo que hacerlo, güey. Y él te mira como diciendo, lo sé. Él haría exactamente lo mismo. Hay otro código de hombres. Para esto van a colaborar todos los hombres aquí presentes. Todos. Todos. Y tienen que aceptar, mujeres, que es imposible que yo me haya puesto de acuerdo con todos los hombres. Y pueden checar mi Instagram, mi Twitter, mi YouTube, mi Facebook. Y yo no puse los que vayan a ir a funcionar. No. Esto es de hombres. Ok. Caballeros. Hay un sonido que quiero que hagan. Lo tienen que hacer todos al mismo tiempo. Van a decir, ¿qué sonido es? Lo sabrán cuando sea necesario. Confíen en mí. Mujeres, les voy a pedir de favor que dejen de verme a mí y volteen a ver al hombre que les quede más cerca. Aunque no venga con ustedes. No, pasa nada. Tú veme a mí. Ok. ¿Listos? Ok. Caballeros. ¿Qué sonido haces cuando un amigo se agacha y la cabeza te queda por aquí? Para las que no escucharon, el sonido es. Y se preguntarán, ¿qué significa? Que tu amigo te besó el pito. Y van a decir, pero no es cierto. Pero sí es cierto. Y el camarada se enoja con él mismo, no con el amigo, güey Te lo hacen y chingas a tu madre, pendejo Parece que tengo seis años, cabrón Gracias Y entre más lo quieres, más le dejas a... O le agregas frases de poder, beso a papá O si está lejos, haces el Jordan No saben qué es el Jordan Ok, muy sencillo El Jordan consiste cuando tu amigo se agacha, pero está muy lejos Y tienes que hacer un pequeño esfuerzo de tu parte, güey Le conté esto a la psicóloga, no entendió El psicólogo está cagado de risa Me dijo, no me sabía el Jordan Porque le falta barrio, licenciado Esto es un cigarro de lechuga, no sé culen Es de los falsos No es sabe tan bueno, pero hace la chamba Yo lo comparo mucho con una manuela No es lo mismo, pero calma las ansias Hay que recordarles que está prohibido fumar en este establecimiento Muchos dirán, Franco, eres un hipócrita ¿Tú por qué fumas? Ah, resulta ser que hay una cláusula Que si llenas esta madre más de diez veces te dejan fumar La psicóloga me preguntó cómo estaba lidiando con la ansiedad Digo, pues ahí la llevo Tampoco lo voy a presumir Yo conté en un monólogo en YouTube Que lo pueden buscar, se llama Miedos ¿Cómo lidio con la ansiedad? Usted lo ha visto, gracias Los demás sujetos no lo han visto Ya la cagaron, se tardaron en aplaudir Ya nadie les cree, culeros, nadie les cree ¿Cómo? Los tres Ah Nomás por eso no voy a voltear Y les voy a contar dos historias Que le comentaba yo a la psicóloga Que estas historias Cada vez que me está dando un ataque de estos Me acuerdo de ellas Y no importa cuántas veces me acuerde Ni cuántas veces lo cuente Siempre me río Siempre me río Y a mí me han preguntado Franco, ¿qué tanto de tu show es cierto? ¿Y qué tanto es mentira? Y yo antes no me gustaba contestar Le decía, ¿por qué romper una fantasía? Pero con el tiempo Le dije a la gente Pues la verdad es que siempre es 80-20, 70-30 O sea, un 70% mínimo es verdad Y el otro 30% pues es Que le cambio el nombre a una ciudad A una situación, a una persona O pues ahí le metes Pues al talento chingado Ya le acomodas los chistes A veces escribo un chiste Que no tiene una anécdota Y me espero Hasta que pase algo Que remotamente pueda conectarse con eso Tengo monólogos Que escribí hace cuatro años Pero no me ha gustado Como quedan Y estos dos que les voy a contar Casi Voy a decir casi Para no ser mamador Casi no llevan pluma Lo que les voy a contar Pasó así tal cual Si llega a haber un momento En el que estoy pendejeando nomás Les hago la seña Para que estemos en este compromiso De que si ven esto Ya estoy mamoneando ¿Ok? La primera Fue en secundaria Y tiene que ver Con la rosca de reyes Que en mis shows Pues siempre son mexicanos Pero hay un porcentaje De gente no mexicana Que ve mi contenido Y en toda la gira Les explicaba A los que no son mexicanos La rosca de reyes Es un pan culero Que comemos en enero Si Y no falta El que se me hace el ofendido Franco La tradición Cállate la seco No, no Nuestras tradiciones Prehispánicas También era sacar corazones Pendejo Y no lo hacemos ya También era sacrificar Vírgenes de 20 años Y chingate Encontrar una ahorita No, no O sea Que quieras ser sacrificada Muy mal muchachos A lo que voy La rosca de reyes Es un pan culerísimo Perdóneme Como mexicano No tienes más que aceptar Que es un pan Que es culero El mexicano Tiene panes bien ricos El yoyo La dona La concha El volcán La chilindrina El marranito La hojarasca El hojal de la rebanada Todos esos panes Son deliciosos La rosca de reyes Está vino jete Dime cuándo chingado Se te ha antojado Una en agosto Nada más la comes en enero Porque esa huevo Y yo jalo Yo le entro Pero siempre digo Pichas chingadera de pan ¿Por qué no le ponen azúcar A todo? Pichas culos ¿Cuánto se ahorran? O sea ¿A poco no pagarías Veinte bolas más Para que venga toda azucarada Y luego a las partes Que traen azúcar Le ponen ahí Un pinche pedazo De chile morrón No sé qué sea Dices tú ¿Qué es esto carnal? Esto no es gourmet Pero en enero Yo entro Y si me sale muñequito El 2 de febrero Metemos tamales Si es el 2 Capaz si me están chingando Mis familiares Pero en secundaria Nos regalaron La rosca de reyes Más horrenda Que he visto en mi vida Dura Seca Sin sabor Hubiese sido mejor Comernos la caja En la que venía Que la chingadera de pan Y mis compañeros Decidieron que era Mucho más lucrativo En vez de comérsela Aventarle pedazos de rosca A los gordos de mi salón Todos los gordos de mi salón Recordamos aquella masacre Del 94 Pero no estuvo tan feo Peores plazas Habíamos toreado De hecho estuvo chido Porque se armó La campal Todos contra todos Todos aventándose roscazo Hasta las mujeres Participaron Que estarán de acuerdo Que por lo general Las mujeres se portan Mejor que los hombres Hay dos o tres Por salón Que la andan cagando Pero En la prepa Salen panzonas Y ya se calman Pero ¡Ja ja! ¿Dolió culeras? ¡Ja ja ja! Bueno Todo el salón Aventando roscazos Hasta yo participé Yo estaba feliz Soy parte del grupo ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y en esas estamos Cuando de repente Entra la maestra Bobadilla Que en paz descanse Y ya ves Siempre hay un alumno Que voltea Y ¡Ay viene el profe! ¿No? Y esto es algo Que me confirman Lo hacemos En toda Latinoamérica En cuanto viene El maestro Todos corren A sentarse ¡Ja ja ja! Y aquí no pasó nada ¡Ja ja ja! ¿Aquí estarán De acuerdo conmigo Que ¡Ja ja ja! Puta madre Perdón ¡Ja ja ja! Los maestros No son estúpidos No es como Que van a entrar Y van a decir Soy un mierdero De rosca ¡Ja ja ja! Pero los muchachos Están sentados No pudieron haber sido ellos Entonces la maestra Obviamente entró Supo que fuimos nosotros Y nos empezó a regañar Y voy a hacer un comentario Que pudiera sonar racista Pero no lo es Yo creo que si es cierto Deja de ser racista La maestra En paz descanse Era una maestra Muy gordita Y muy chaparrita Y no pueden negar Que la gente Que es muy gordita Y chaparrita Tiene un caminado Muy particular ¡Ja ja ja! Tienen su propio tumbao ¿No? ¡Ja ja ja! Tienen cierto flow Para caminar Y no pueden negar Que es como Un pequeño balanceo De lado a lado ¡Ja ja ja! Yo no estoy inventando cosas Entonces la maestra Entra, ve el desmadre Y nos empieza a regañar Mira nada más Que mugrero Tienen en el salón De veras Que parecen animales Yo no sé ¿Quién los habrá educado A ustedes? Y yo estoy sentado Y mi cerebro Que me odia Desde muy pequeño Me dice ¡Güey! Parece un Ewok Si no saben ¿Qué son los Ewoks? Son los ositos Que salen en el regreso Del Jedi de Star Wars ¡Ay! ¡Guglenlo! Ewok Se escribe Y está ¡Güey! Parece un Ewok Y yo ¡Güey! ¡Cállate el hocico! ¿No? Y la maestra Sigue regañándonos Avanzando así Y mi cerebro Nada más le falta La lanza A la hija de su puta madre Entonces ya desde ella Traigo una carcajada Aguantándomela Y la maestra Se va contra La jefa de grupo ¿No? La representante Una muchachita Que se sentaba Hasta adelante A un lado mío Lidia Y le grita Lidia ¿Qué es todo este desorden? Mira nada más Cómo está el salón ¿Por qué permites eso? Como si una pobre escuincle De 14 años Va a controlar A estos pinches Chimpancés Que yo tenía de compañero Y Lidia toda penada Ah maestra Se lo juro Que yo les decía Que no aventaran nada Y yo Eh tú también aventaste Culera Pero mira Todos chitones Y la maestra Bien cagada Le dice Lidia Levanta la rosca Inmediatamente Y cuando Lidia Se levanta Un compañero del fondo Grita Esa no pendeja La de Reyes Mis hermanos Fue la primera vez Que yo vi Una carcajada General Perdón Creada por un comentario Porque el vato Se mamó Fue Fueron seis palabras Esa no pendeja La de Reyes O sea Con solo seis palabras Hizo mierda A Lidia A la maestra Y relajó la situación El vato fue un héroe Todos cagados De risa Y la maestra Se encabrona más Me acuerdo que traía Un chalequito rojo De dos botones Ahorita hablamos Del chalequito Y la maestra Se encabrona Con nosotros Y jala su banco Hacia adelante Se sienta así Casi enfrente de mí Y de Lidia Y nos dice De entrada Siéntense bien Trasero hasta atrás Espalda recta Rodillas juntas Palmas sobre rodillas Siéntense como personas No que se sientan Como borrachos Cuando la maestra Hizo esto El botoncito de arriba Quiero que por favor Se imaginen A Spiderman Aguantando el metro Ahora imagínense Que Spiderman Chingó a su madre Y que lo que les voy a contar Mis hermanos No lleva pluma Eso pasó tal cual Fue un momento mágico Que jamás voy a olvidar El botoncito salió disparado Hacia adelante Le pegó a mi compañera Lidia En la frente Y ya ves que las butacas Tienen la madre esa de madera Donde apoyas para escribir Ahí se quedó el botoncito Fue hermoso mis hermanos Fue como ver brotar comedia Y así de un manantial Fue exacto Fue pling Pum Y yo lo vi todo En primera fila Y solté la carcajada Más cagante Que te puedes Y me acuerdo Y donde me estoy riendo Y volteando pa' los lados Soy el único Que se está riendo Porque mis compañeros No vieron el botonazo Lidia y yo lo tapamos Y Lidia no se está riendo porque está en shock Si la vieja ni parpadea Porque quién chingás se va a esperar un botonazo en la frente Entonces soy el único que se está riendo Y la maestra dirige su atención hacia mí Y mi cerebro dice, ah, qué mal pedo Ahorita regreso Y yo, no mames No te vayas, güey Estamos juntos en esto, no mames Y la maestra me grita toda encabronada López, cállate la boca Y mi cerebro, ni modo que se calle el culo Y yo, güey Y yo no sé si por los nervios o si me valió madre Pero me estoy riendo Y me sigo riendo mientras ella me regaña Y estoy, jejejeje Es que el botoncito Yo lo vi morir Era tan joven Tan pequeñito y con tan grande responsabilidad Entonces me la estoy pasando de puta madre Y ella gritándome Gracias hermano, gracias La maestra ve que no estoy cooperando ni madre Y me toma de la muñeca Me acuerdo, me aprieta, me lastima Yo soy un puberto Ella es una señora, ella adulta Y me lleva a la dirección Y todo el camino me va regañando Vas a ver ahorita que lleguemos con la directora Y yo no puedo dejar de pensar que soy la princesa Lea Y voy a conocer la aldea de este Ewok Me dejan sentado en la dirección Para que piense en lo que hice Y me dejan solo Y yo ya estoy con las últimas carcajadas Que son como dolorosas Las que están de ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de su puta madre! Me duele la panza Me duele las mandíbulas Y yo ¡Ah! Y entra la directora con su cafecito Haciendo este caminado Que hacen algunos maestros Todos los directores Y los agentes de tránsito Que es caminar sin dejar de verte Y hasta giran Pero su cabeza sigue donde mismo Como una gallina ¿Has visto una vez una gallina? Así hace, ¿no? Y está Con la cucharita, ¿no? Y le va a tomar el café Y dice A ver, ¿qué pasó? Y yo suelto la carcajada ¡Es que el motocito! Y me sigo cagando de risa La directora Cree que me estoy burlando de ella Y me dice Te vas a ir suspendido cinco días Y yo pensando ¡Eh! Está pagable, ¿no? Pues ya en ese momento Piensas en chinga, ¿no? Tu cerebro nunca trabaja tan rápido Como cuando tienes un problema Como cuando En ese momento Tienes que pensarte una Y yo dije Bueno, mis papás No tienen por qué enterarse Puedo hacer como que voy a la escuela Y me escondo en casa de un amigo Me voy a las maquinitas Hay maneras de salvarse Puedo pedir las tareas Esto me la pela Tengo un buen promedio Estamos chidos Y la directora Adelantándose a mí Como leyéndome la mente Me da un papelito Un documento Y me dice Tu mamá y tu papá Me tienen que firmar de enterados Y ahí como dijeran Los tigres del norte ¡Se te borró la sonrisa! Porque ahora tenía que volver a casa Y explicarle a mi papá Que me expulsaron Por estar de payaso riéndome ¿Tienes idea Las dimensiones de la putiza Que iba a recibir, güey? Fue el camino más largo Acá se iba a llorar Y llorar Y todo el camino Esperando Vaciarme por completo Porque Dije Si llego llorando Mi papá me va a poner Una doble putiza ¿No? La primera por payaso Y la segunda por puto ¿No? Entonces llegué a casa Devastado Bendito sea Cristo Mi papá no estaba Había de entregar un trabajo Mi mamá me ve temprano ¿Qué pasó? Yo me suelto y le digo ¡Ay! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Estoy al día Y él es ese que te tiembla El labio de arriba Estoy hecho un mar de llanto De mi mamá ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te expulsaron? Y yo Empieza a dar risa otra vez La jefa me acomoda El hocico de nuevo Y estoy de la risa al llanto Es una caricatura en casa Y la jefa En vez de decirme ¡Ah, tranqui! Todo va a estar bien Toda asustada A mí me dice Tu papá te va a matar Y yo todavía ¿Y cómo le hacemos? Como si fuera Era su problema y mío Y los dos pensando Y esto les va a sonar exagerado Pero les juro por mis hijos Que por un momento A esa edad Yo me planteé Irme de mi casa Por Dios santo Que hasta mi mamá Estuvo medio de acuerdo En plan Te puedes ir a Monterrey Ahí tenemos unas tías Y la chingada Yo iba a llegar a Monterrey Antes que mi familia Para que sean una idea Estaba yo todo preocupado ¿Qué voy a hacer yo en Monterrey? No hablo el idioma Voy a tener que cambiar de vida Y la chingada Y me dice mi mamá Mira, vamos a hacer esto Le vamos a tener que echar Una mentira a tu papá Pero la única vez Cabrón Que te voy a dejar echar mentiras Y yo Es que mamá Te lo juro Cállate el hocico Le vas a decir a tu papá Que te expulsaron Por pelearte Y dije No me va a creer Le vas a decir Que te expulsaron Por pelearte Y dije yo Primera vez que me peleo Me peleo dentro del salón Me va a putear Por pendejo De hacer eso Él ya me explicó Que es a la salida Y la chingada Vas a tener que hacer eso No hay de otra Y yo Ahí me tienes Bien culeado en la cocina Mi papá regresó a casa Pasó por la cocina Saludó a mi mamá A mí ni me vio El vato siempre andaba en su pedo Yo me iba a hacer el ofendido Pero dije Cállate el hocico O sea, ahorita Hoy no Dice mi mamá Pues vas Y yo Aguanta Ahorita No, yo le decía Deja que llegue O sea, que pase mi hora de llegada Porque si no va a decir Que haces aquí tan temprano No quiero abrir Con un problema Entonces dijo Pues de una ¿Por qué te vamos a ir a comer? Y yo Chingada madre Y ahí voy al estudio De mi papá Mi papá trabajando La luz apagada Y ahora me atendió de volada En cuanto entré El vato ¿Qué? Y yo Ah, este ¿Qué te iba a decir? Yo ¿Te ha pasado, no? Que abres el refri Y se te olvida Te lo cierras Y ¿Y qué quería? Y te acuerdas Llegando al baño Y papá ¿Qué quieres? Y yo Ah, este ¿Cómo se llama? Tuve ahí un Detalle En la escuela Me suspendieron Me suspendieron cinco días Nada más firma aquí Y yo me encargo Del resto Me dicen Mira qué buena onda Que soy Y mi papá Escucha Me expulsaron cinco días Levanta la mirada Y prende la luz Y prende la luz El vato nunca Hacía eso Y mira A mí me da mucho miedo Cuando apagan la luz Esa es la única vez Que alguien prendió la luz Y yo me cagué todo Dije ¿Por qué la prendió? Para ver bien A dónde van los putazos ¿O qué chingados? Todo acabo Dice ¿Cómo que te expulsaron, cabrón? ¿Qué hiciste? Y así Viendo malos ojos Bien enojado Y yo estaba a nada De soltarme y llorar Tenía razón, papá Por estar de pinche payaso Pero te lo juro Mira Que no lo volvó a hacer Y dije En él Me van a putear, ¿no? Entonces Agarré huevos Y yo Es que este Me Me ¿Cómo se dice? Me 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 pegué Con un compañero ¿No? Fíjate Qué tan malo era para pelear Que conjugué mal el verbo, güey Y mi papá dijo ¿Cómo que te pegaste, güey? Y yo Sí, o sea Le pegué Me pegó Nos pegamos ¿Por qué? Y no me cree ni madre No está con eso No estoy creyendo ni madre Y ese día Mis hermanos Yo no sé si ya exista Y me vale madre Pero es algo que yo inventé A los 14 años Yo le llamo El sándwich De verdad Que realmente Se debería llamar Sándwich de mentira Pero yo soy positivo ¿Ok? Y esto es Para que mi papá me creyera Yo le presenté Una mentira Pero acompañada De dos verdades Y la mentira en medio Y le dije Lo que pasa Puse el primer pan Le dije En la escuela Nos llevaron a rosca Bien fea Y todos empezaron A aventarse roscazos Yo también lo hice Debo aceptar mi culpa Yo también aventé roscazos Y ahí va la mentira Y le pegué a un güey Se enojó Y llegó Y me empujó Y lo empujé Y nos pegamos Y luego va la otra Verdad Y luego la maestra Se enojó Pensó que yo me estaba Burlando de ella Y me llevó a la dirección Y yo me estaba riendo Pero de los nervios Que también es medio cierto Y me expulsaron Cinco días Y sí Pues Aquí estamos Yo presenté mi sándwich Como en Masterchef Pues lo dejé así Me quedé paradito A ver si sirve Mi papá lo vio Lo probó Como que no me creía Te peleaste Y fíjate Ahí tuve huevos Hay que reconocerlo Porque hasta empecé a jugar Con la semántica ¿Sabes? O sea Dije bueno Realmente no fue una pelea Como tal O sea Yo tiré un golpe Él tiró muchos O sea Si lo analizas Pelea Pelea No hubo Pero hubo algo Mi papá así bien cagado Y yo dije Aquí nos morimos No me rajo Se me quedó viendo Un chingo de rato Entonces me dijo Ganaste Pero yo andaba inspirado En la mentira Y le dije No Al chile no Y por primera vez Yo veo un pedacito De una micro sonrisa De orgullo Mi papá me dice Bueno Al menos te defendiste Apagó la luz Y dijo Vete a tu cuarto Y siguió trabajando Yo me quería ir Y las piernas No me hacían caso Mis hermanos Por un lado Toda la sangre Se había ido al cerebro Todos trabajando En chinga El hámster Las tres neuronas Todas Por otro lado Yo estaba enojado Con mi papá Se los juro Estaba molesto Porque yo sabía Que si le hubiera dicho Al chile me expulsaron Por estarme riendo Me pone la putiza De mi vida Pero como le dije Que le pegué A otro ser humano Él estaba orgulloso Y yo le quería reclamar Neta ¿Prefieres que sea agresivo A que sea gracioso? ¿Prefieres violencia Sobre una carcajada? Pero mi cerebro Que ese día Se puso de mi lado O al menos entendió Que si me pasa algo A mí Le pasa a él Me amordazó Y me dijo Cállate el pincho Cico y vámonos Retírate ganando Salí del estudio Fui a la cocina Mi madre tan linda Estaba rezando por mí Por Dios santo Dice ¿Cómo te fue? Le dije Me fue de puta madre O sea Me la compró completa Se la creyó Dijo mi mamá No vuelvas a decir mentiras Cabroné Yo sé cuero hechas mentiras Dice Ya fue jefa Vaya Lo que usted me diga Dice Yo estoy muy contento Ni me rompieron el hocico Ni me castigaron Dijo mi mamá No, 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 no Obviamente estás castigado Y yo te voy a romper el hocico Te soy honesto De caballeros Me pareció lo correcto Y a cualquier hombre Que le preguntes Si a cualquier hombre Le dices Te apuntan con una pistola Y te dicen Te va a romper tu madre Tu papá o tu mamá ¿Quién escoges? Todos escogen a la mamá A huevo Las jefas tienen corazón Las jefas se detienen Cuando estás en el piso A la jefa Le puedes esquivar Dos, tres chingazos Los jefes son más sucios Meten rodilla y codo La segunda historia Que les tengo que contar Estaba en primaria Tendría yo unos Nueve, ocho años No me acuerdo Segundo, tercero Echen números Y es de un compañerito Al que le decían El caber Por cabernícola Andaba descalzo Era muy pobre Su familia Qué ojetes Que se rían No, fuera de pedo A mí me llama la atención Cómo hay gente Que se incomoda Ante la pobreza Que si le dices Ser un niño Que siempre andaba descalzo No te creen ¿Cómo va a andar descalzo? Pero en un barrio Jodido es normal Nunca has jugado Lotería del barrio jodido Que empiezan El señor con caguama Sin playera La puta El ratero Niño descalzo Viene en ese En ese bingo Y él Yo no sé De dónde era Yo lo conocí Por otro amigo En común Y esto no me consta Me lo contó este amigo Que en la casa del caber Eran muy pobres Y la señora Le había dicho Tienes un par de zapatos Al año Y son para la escuela Y para ir a misa Y alguna fiesta Pobre de ti Si se rompen Y no te quiero ver Jugando con ellos Entonces el caber Se los quitaba para jugar Y llegaba a la escuela A los honores A la asamblea Como le quieras llamar Andaba en zapatos Y luego se los quitaba Y andaba Corre y corre descalzo Y O sea Obviamente le hacíamos burla No mames Está descalzo Pero tampoco abusábamos de él En primer lugar En esa escuela Todos éramos jodidos Él era el más jodido Nada más Pero Tampoco era como que Tú proletario No mames O sea Vivimos a diez calles No mames Y tampoco abusábamos de él Porque el caber A pesar de su corta edad Era muy bueno Para los putazos Pero muy bueno Este güey Los domingos Así en fin de semana Era bolero En la Alameda O sea Este güey Se curtió Contra vendedores ambulantes Y la chingada O sea Estaba cabrón el caber Y nos juntábamos con él Sobre todo Para jugar fútbol Y el vato jugaba descalzo Jugábamos en la cancha De Santa Inés Que la palabra cancha Es una palabra muy grande Para describir El pozo de mierda En el que jugábamos Piedras, cadillos Con zapatos Dolía cabrón Y pinche caber Descalzo güey Y no se culeaba güey El vato Entraba a los taponazos ¡Ah! Andaba como si nada Y un día me acuerdo Que él metió el gol del gane Se le adelantó Se le adelantó Un poquito el balón Y salió el portero Y el caber para ganarle Le puso un puntazo ¡Tuc! Gol Un puntazo descalzo güey Creo que no tengo que explicarles Lo doloroso que es Cuando te pegas en un dedito En la orilla de una pared O en una silla Una mesa ¿Qué hago su pinche madre? Te transformas en Hulk Que también hay una enorme diferencia Entre un hombre y una mujer Cuando se pegan No sé si te has fijado Las mujeres cuando se pegan Se autoinsultan ¿Por qué hacen eso güey? Se pegan y ¡Ay pendeja! Mujeres Quieranse más güey Háganle como los otros los hombres El hombre cuando se pega Aunque haya sido su culpa No es su culpa Te cagas en lo que te pegaste güey Te pegaste ¡Pinche mesa pendeja de mierda! ¿Quién movió la mesa cabrones? En mi casa güey ¿Quién la movió? ¡Eh! ¡Pinche mesa culera! Te voy a cortar en pedazos Te voy a hacer leña güey Para Navidad ¡Chingas a tu madre! Yo me imagino a la mesa Bien sacada de onda güey Y las sillas ¿Qué pasó? ¡No sé! Este pendejo se pega Y luego me grita güey Un día voy a agarrar mi mantel Me voy a ir a la mierda De esta casa Te lo juro Pero bueno El caber Adelantó el balón Y le tiró el puntazo ¡Más! ¡Gol! Ya Acabamos Alguien que apostó la coca La chingada Y Cabe de yo Nos fuimos caminando juntos Y esto es un defecto mío Que yo lo convertí En una virtud No puedo quedarme Con duda de algo Sin querer He ofendido mucha gente Preguntándole cosas Que tal vez no debí preguntar Pero prefiero preguntar Y verme mal A sentirme bien pendejo Porque no pregunté Entonces vamos caminando Y le digo Oye güey No te vas a enojar Pero No te duele Pegarle con los deditos Me imagino Que ya los traes Todos chatos Como pata de gatito Y el caber No se ofendió Me explicó Primero me insultó Dijo No seas pendejo No se le pega Con los dedos Y yo ¡Chingo! Entonces Dijo Es que Si tú levantas los dedos Abajo tenemos Un huesito bien duro Dijo Y le pegas con ese huesito Y no duele Y el balón se va bien derechito Yo estaba fascinado Dije Mira que cabrón Es fecha Mis hermanos Que yo ando descalzo Y traigo los deditos levantados Si me pego con algo ¡Pam! ¡Ja! Todo gracias al caber Pero Gracias Y le digo ¿Y quién te enseñó eso Del huesito Abajo los dedos? Y el vato se emociona Una mini TED Talk Que hizo para mí Dijo No, no sé No sé Yo solo Y me di cuenta Y le digo ¡Ja, chinga! Y el vato emocionado Dice Y sirve un chingo Para pelear también Como cuando le quieres Pegar a un güey en el piso ¡Ja, chinga! Y no sé Qué cara le puse Que el vato dijo ¡Ay, no mames! ¿A poco nunca Le has pegado a un güey En el piso? Dije Yo nunca me he peleado Tenemos nueve años ¿Qué pedo contigo? Y el vato me dice No, es que Si tú le quieres pegar A un güey en el piso En la chompa Por ejemplo Y le pegas con el empeine Te lastimas Dijo Y si le quieres hacer De arriba hacia abajo No siempre atinas Estas fueron sus palabras La mejor manera De patear a alguien En el piso Es con el huesito De abajo de los dedos Me dijo Donde le pegues Se duerme Y se fue Y hoy voy a la casa Con la mochila Pensando Puta ¿Cuánta gente Ha pateado este cabrón En el piso? ¿Estás de acuerdo Que mínimo a tres, güey? Al primer güey Le pegó Y se lastimó Al segundo No le atinó Y el tercero Se durmió Y dijo Esta Esta es la buena Probablemente Hubo una cuarta víctima Para comprobar La hipótesis Pero así era el cabrón No había que entenderlo Solo había que quererlo Una vez Estábamos En la cancha La unidad deportiva Manantiales Que unidad deportiva Es un término Muy grande Para las tres Canchas pedorras De básquet Que estaban pegadas Y dos porterías De fútbol De salón Y estábamos ¿Qué éramos? Cuatro amiguitos Y un servidor Jugando un juego Muy mexicano Que se llama Puto al que se le caiga Que consiste En pasarse el balón Uno al otro Y al que se le caiga Le dices Eh, puto Puede que esté mal Pero así se jugaba Eran los ochentas Eran otros tiempos Mis hermanos Era otro México Y ya quisiera Ya quisiera La Champions League Jugarse con la misma intensidad Que los niños mexicanos Juegan puto al que se le caiga Te dejas la vida En la cancha Y se juega en cemento Papá O sea Te avientas por la bola Y esta es por mi padre Y la chingada Y no falta el morro Que se le cae muy seguido Y como que Se le avientan Y ya Y dices Bueno A él de grande Le va a gustar la sopa No tiene nada de malo No tiene nada de malo Ok Estamos jugando Gracias hermano Estamos jugando Y en eso llegó el caber En su bicicleta Que la palabra bicicleta Es una palabra muy grande Para describir La mierda de bicicleta Que tenía Era horrenda Mis hermanos Que color Era Color tétanos Está oxidada Esa madre El manubrio Sin plásticos Este wey Se bajaba siempre Con las manos Naranjas Vas manejando Comiendo chetos Hijo de tu pinche madre No tenía pedales Hazme el favor No tenía pedales Tenía los puros tubitos Yo hasta le pregunté ¿Cómo chingales rompiste Los pedales wey? Me dijo No Así me la regalaron Dije Esta es la nueva No mames Horrible La pinche Llegó el caber En su bicimierda Así le decíamos Y ya éramos seis Podíamos jugar Una reta ahí Tres contra tres Y apenas Estaba viendo A quién con quién Y llegó René Otro amiguito Y todos No nos caía tan mal Sino que nos cagó Y ahora ya no podíamos Jugar la reta Y si nos caía medio mal Porque René Era el fresa No era fresa Era menos jodido Que todos nosotros Sus dos papás Trabajaban Los dos maestros Los dos tenían carro Entonces para nosotros Este wey era millonario Y nos juntábamos con él Porque tenía Nintendo Desde muy niño Aprendí a separar El negocio Del placer Mis hermanos Y llegó René Esa tarde Ese sábado Al mediodía En una bicicleta Hermosa Mis hermanos Cierro los ojos Y todavía la puedo ver Era roja con azul La llanta de atrás Tenía como un No sé Adentro de la llanta Como un tapón blanco Así grande Tenía freno de mano De chicote Como les decían En aquellos tiempos Y una palanquita Que decían Que era de velocidades Que hasta la fecha Sigo diciendo ¿Para qué hacen esas mamás? Yo de niño pregunté ¿Para qué sirve? No, para que la bici Vaya más rápido Y en mi lógica De niño decía ¿Y por qué no construyen Las bicis A la velocidad más alta? Y si yo quiero ir Más despacio Pues pedaleo menos Pero en aquel entonces Eran las bicis Con velocidades O bici de velocidades Así le llamaban Y llegó René Y nosotros vimos Una moto futurista Entonces Oh, no mames ¿Qué pedo con eso? Y René Humilde dijo No, pues me la can De regalar el cumpleaños ¿Se quieren subir? O sea, huevo Todos nos subimos Y fascinados todos ¿Dónde esta madre Se maneja sola Y la chingada? No faltó el mamón Que dijo Si se sienten las velocidades Puro pedo No se sentían De hecho Si le movías El pie se te iba Bien culero para abajo Todos nos subimos Esa bici Todos Excepto el Caber Caber no se quiso subir Y muchos de ustedes Ya entendieron Lo que yo no entendí De niño Caber se sintió Como amenazado Se sintió menos Por una bici tan bonita Y su chingadera De bicicleta Y Caber se defendió Como se defiende Un hombre Cuando no tiene nada Y dijo No me puedo subir Esa bici Porque es de puto Y yo me acababa De bajar Yo se la estaba Ofreciendo Yo Yo neta No podías decir Hace cinco minutos Que tal que mi papá Me ve arriba De esta bici Ya sabía Hijo de tu pinche madre Y como Caber Era nuestro alfa Todos Si Eche bici puto Yo me subí Como burla Nada más Y René Contestó Con la seguridad Que tiene un niño Que tiene a sus dos papás Y que no sabe Cómo es el mundo real Y le contestó Con muchos huevos Al Caber Dijo Ya quisiera Está mucho mejor Que tu pendejada De bicicleta Y todos Yo sí jale a René Cáese el hocico Me lo van a dormir Con el huesito Abajo De los tres Dije Hermano No tienes idea No tienes idea Dijéramos en el squad No sabes ni en cuál Te andas sentando Y yo pensé Que el Caber Le iba a poner Unos putazos Y fin de la historia Cuando René Le dijo Te juego En las carreras Yo pensé Que el Caber Le iba a pegar Tal vez Le iba a robar La bici Y el Caber Bien seguro Dijo Va Te juego En las carreras Nada más Para que veas Que me la pelas Tú Y tu bici De puto Ahora ponte a pensar Cuautla Morelos Sábado Al mediodía No hay nada Que hacer Siete niños Jodidos Sin nada Que hacer Y de repente Les dices Organícense Una carrera Por el honor De mis mejores Recuerdos De la infancia Mis hermanos Me acuerdo Que nos emocionamos Tanto con la idea De las reglas De donde a donde Quien iba a decidir Quien llegó primero Como lo íbamos Hacer lo más legal posible Para la línea de salida Los niños Con una piedra De estas Blanquitas Hicieron la raya Y estaba chueca Pero Pusimos dos niños Acostados Uno de cada lado Para que las bicis Estuvieran en la misma línea Los pedales A la misma altura Para que fuera parejo Con la del Caber Nos la pelamos tantillo Para atrás Para adelante Para atrás Hasta que un genio Se le ocurrió Levantar la llanta de atrás Y nosotros Ah no mames Este pendejo Va a ser ingeniero De grande René acomodó Su pedal Él solo Haciéndolo para atrás Se ve bien gangsta Porque era fino de mano Y todos Ah pinche caber Está seguro Toma la pela Él Pinche bici de puta Ok De aquí hasta allá Sobres A mí me tocó Estar en la línea de meta La línea de llegada Junto con otro niño Y teníamos que estar bien atentos De quien cruzaba primero Fue un momento Me acuerdo Esa emoción Esa adrenalina Ay pinche caber Se me hace que te van a ganar Y está René En su bicicleta del futuro Y caber en su bici mierda En sus marcas Listos Fuera Y arranca René Sentado en su bicicleta De freno de mano Y con un chingo De velocidades Tres Y caber Desde que empezó La carrera Ya iba parado En los pedales Bueno en los tubitos Desde que arrancó La carrera Iba parado Y la bici Se sangoloteaba Por todos los lados Y me decía Se va a desbaratar Esa madre Y chica A ver Va a acabar la carrera Corriendo con un manubrio Nada más Se sangoloteaba Por todos los lados Pero empezó A ganar ventaja Y René También se enderezó En los pedales Para apretar la velocidad Cuenta la leyenda Que cambió En la palanquita No me consta No me consta Y venían parejeando A casi media carrera Venían muy muy parejitos Y me acuerdo tanto Que yo estaba esperando A los de Nena Hacia a mí Y el caber Estaba viendo Hacia a mí Y volteaba a ver a René Y seguía viendo Hacia a mí Y de repente Gritó Nunca se me va a olvidar Saltó un grito ¡Aaaaaaah! Y yo ¡Ay, güey! Yo sí me hice Para atrás Y me puse bien atento Y el caber cruzó Primero Y fue un momento glorioso Mis hermanos Era el triunfo Del pobre Sobre el rico Era la revolución Era Emiliano Zapata En una bicicleta Este cabrón Y nosotros ¡A huevo! ¡Pinche caber! Pero nos duró Muy poquito la alegría Porque caber Se estrelló salvajemente Con la cerca Que delimitaba Las canchas Era una reja metálica Con una base de cemento La llanta delantera Pegó en la base de cemento La inercia Hizo su trabajo Y caber salió Disparado De hacia adelante Y pegó horrible De cara con la reja De frente en el piso ¡Tuc! Sonó Y todo ¡No mames! Se mató Y yo era el que estaba Más cerca Y yo no quería ir a verlo Dime culo Pero no quería ver Un cadáver A los nueve años Mal pedo de mi parte Pero sí llegué Con el pie ¿Estás bien güey? Me acuerdo tanto El cabero Voltea Levanta la cabeza Con el ojo medio cerrado Está ahí abierto Aquí el labio Y un pinche chipotote Aquí en la frente Cortó el audio Ahí está Ahí estoy Sí Un pinche chipotote Te lo juro Que parecía Que iba a nacer Otro caber Aquí de su cabeza Y el bato así Todo ¡Ah! ¡Ah! Voltea y me dice ¿Gané? Dice ¡Wow! ¿Cómo no admirar A este cabrón? Le valió madre Los golpes No preguntó ¿Estoy vivo? ¡Gané! Y ahí se vuelve Una película De esas de drama De la guerra No Yo estoy cargando Un caber ensangrentado Chica Verganaste Todos ganamos Helicópteros Atrás de nosotros Y el caber Se levanta Y se sacude La mierda De los pantalones Y voltea con René Ya ves Me la pelas tú Y tu pinche bici De puto ¡Wow! Lo más alfa Que he visto Mis hermanos Todos felices Lárgate con tu bici De puto Y René Se fue todo humillado Y ya Cada quien Para su casa Y caber y yo Vivíamos No en la misma Colonia Pero sí Por el rumbo Y estaba Me quedé Predicando con él Salimos caminando Él abajo de la bici Venía ahí Rengueando un poquito Y le digo Güey Qué Qué putazo Te metiste ¿Dónde el vato? Sí ¿Por qué no frenaste? Güey Y la respuesta Del caber Me deja frío Y el caber Me dice No, es que mi bici No tiene frenos Y dije Claro No tiene ni pedales ¿Por qué habría de tener frenos? Y ¿Te ha pasado Que alguien te dice algo Que te Como que te activa Una serie de recuerdos? Me quedé pensando No recuerdo Nunca haber visto Al caber frenar Siempre lo veía Llegar en su bici ¿Sabes cómo le hacía Este cabrón? Venía pedaleando normal Y luego Ponía el pie derecho En el pedal izquierdo Y venía así como Malabareando en un pie Y luego se bajaba Y corría con la bici Tantito Yo pensé Que lo hacía de mamador Pero era su manera De frenar Güey Era como los pica piedra ¿No? Y le digo ¿Por qué no frenaste así? Güey Dice No mames Me hubiera dado en la madre Y me echó a correr así Y dije Bueno El resultado final Tampoco ¿No? Y le digo ¿Y cómo frenas En una avenida? Y no sé qué Ahora Esto se los cuento Esto lo sé Gracias al caber Si un día Agarras una bici Y no jalan los frenos Te vas a salvar Gracias al caber ¿Ok? La manera en que Se frena una bici Sin frenos Es pie derecho En la llanta de atrás Esto lo sé Gracias al caber Pero descalzo ¿Estás de acuerdo Que el pie Te lo llevas Güey O sea Entre los dedos chatos Y lo que te desgasta El freno Este güey Tiene un borrador En vez de pie derecho Y me dice el caber No seas pendejo No se deja pegado El pie A menos que quieras Derrapar Pero me enseñó De la manera correcta Que son Varios toquecitos Con el pie derecho Él dijo Es como un Tatatat ¿No? Tatatat No me sale Es como de práctica Es como el freno De bombeo Y yo Ahí voy Todo de terco Oye ¿Por qué no hiciste El tatatat En la carrera? Y me dice Íbamos demasiado rápido Si yo hubiera frenado así Hubiese sido muy doloroso Piénsalo dos segundos Güey Yo no sé Qué tan doloroso Sea frenar con el pie Descalzo Pero caber Decidió Que era menos doloroso Estrellarse Contra la reja Pero te soy honesto Solo me hizo Admirarlo más Güey Porque le valió Madre la cerca Con tal de ganarle a René Y me Es fecha Que sigo pensando En qué momento Supo el caber Que iba a chocar Porque para ustedes Y para nosotros Fue gracioso Porque no esperábamos Que chocara Si yo te digo Mira la carrera Al final va a chocar Pues ya la esperas Pero va a ir Chocar de repente Madres Ah cabrón Pero caber Sabía que iba a chocar Lo que no me queda claro Es cuándo supo Empezando la carrera En sus marcas Listos Y vio la reja Y dijo Ahí me voy a detener Es una opción Yo prefiero creer Otra que es más romántica Yo prefiero pensar Que caber No sabía Que iba a chocar Se dio cuenta A media carrera Cuando gritó Güey En cámara lenta Pero solo me hace Admirarlo más Yo quisiera tener Esos huevos en la vida De decir No me importa Lo que va a pasar ¿Qué más da? La psicóloga me enseñó Que la ansiedad O la ansiedad Como lo quieras ver Es provocado Por pensar mucho En tu futuro Dicen por ahí El exceso de pasado Provoca depresión El exceso de futuro Provoca ansiedad Caber jamás Hubiera tenido Ataques de ansiedad Jamás Yo digo ¿Por qué no puedo ser como él? Cuando le conté Al psicólogo Esta historia del caber Estaba fascinado Me decía Güey El caber es un alfa En toda la extensión De la palabra Y yo Psa huevo O sea Estoy diciembre ¿No? Cuando le conté A la psicóloga Me cayó gorda Güey Porque dos o tres veces Hizo Ah Y yo No, 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 no 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 me le tengas lástima Deja de tu pinche madre Estás hablando del líder De mi manada Cuando era niño Y me preguntaron los dos ¿Y qué fue del caber? Y dije Buena pregunta No tengo idea Si no Yo Yo dejé de verme Con él en secundaria Y en prepa Ya ni supe Si siguió estudiando Y luego me vine a ir A Monterrey Entonces un día Le hablo a un camarada En Cuautla ¿No? Oye carnal ¿Tú te acuerdas Un güey que le dice En el caber? Sí, cómo no Cómo se llama Yo nunca supe su nombre Él no estaba en mi salón Era amigo de otro amigo Dijo No, pues tal Ah, cabrón Uy, ¿qué fue de él? Me dice Falleció hace dos años Falleció hace dos años Cuando me Yo venía a mis hermanos Eufórico Acordándome todo Y, ¿qué fue de él? Falleció hace dos años Fue como un balde de agua fría No lo podía creer Yo sé que cada vez Cuando falleció Tendría 35, 36 años Pero el último recuerdo Que yo tengo de él Es un niño de nueve años Yéndose en su bicicleta Sin pedales Y cuando me dicen Falleció Me toma por sorpresa Ah, cabrón Bueno, este Va, gracias Y hablamos luego Le colgué Me quedé sacado de onda Me acuerdo que estaba Llorando en la cocina Me ve mi esposa Y dice, ¿qué pasó? Le digo, me acabo de enterar Que falleció un amigo de primaria Dijo, ah, qué mal ¿Cómo se llamaba? Le digo, no tengo ni puta idea ¿Cómo se llama? Y para muchos de ustedes Esto crearía una confusión Mi esposa tiene muchos años Viviendo conmigo Dijo, ok Aquí no pasó nada Estás bien Y yo, pues no sé Me siento un poquito mal Y ahí le digo ¿Por qué me sentía mal? Porque Si no hubiera sido Porque le conté Esta historia a los psicólogos Jamás me hubiera acordado de él Es una historia Que la dejé ahí guardada Ok Y yo di por sentado Que si yo buscaba al caber Ahí iba a estar Y me quedé pensando Con cuántos amigos No perdí contacto Por huevón De no levantar el teléfono De no mandar un correo De no hacer un esfuerzo Eso, mis hermanos Empezó Con una serie de acontecimientos Que me fueron Quitando como Pedazos de corazón Ese mismo 2017 En noviembre Fallece mi suero Don Esteban Salazar Que en paz descanse Una persona A quien yo quise mucho A quien quiero mucho Todavía porque su recuerdo Para mí aquí está Tienen que entender Que cuando Yo empecé a andar con Gaby Yo ya tenía mucho tiempo Siendo amigo de su familia Y yo me hice amigo de su papá Me callaba de puta madre Mi suero era un señor Más o menos de mi altura Regordete Blanco, 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 blanco Con los ojos azules Azules, azules Que le encantaba el pedo Sí O sea, no nada más tomar Sino reunirse Para él era lo mejor Vamos a hacer carne asada ¿Por qué? Porque es martes Cállate a lo seco Él me enseñó A aprender el carbón Me acuerdo Y él fue el único O el primero Que se dio cuenta Que yo siempre caía A casa de Gaby A la hora de la comida Para muchos Lo tengo que explicar Cuando eres jodido O foráneo Que muchas veces Es lo mismo Te haces tus mañas Porque tú tienes Un presupuesto semanal Pero si en la escuela Encargan un libro Unas copias O algo de equipo Valiste madre esa semana Y ya te cagaron Una o dos comidas O si quieres salir Con los compas Y te gastas 100 pesos Dices Puta, mañana a ver que como Entonces te haces mañoso Empiezas a partir La comida en dos Y la separas O te duermes Un rato en la tarde Para no comer Muchos dicen Las maruchan A mí me da miedo Esas madres Desde que vi Que reparan un baño Con eso Dije Nel Tengo pinches intestinos De porcelana Y la madre Otra táctica es Caer a casa de alguien A la hora de la comida No tienes para comer Caes a casa de un compa O algo así Ay Pasaba por aquí ¿Por qué? Porque el mexicano Es muy de invitarte Aunque sean jodidos Es un taquito Y ahí te haces el Pues ya comí Pero bueno Écheme dos Y les das así Mordida de table Chiquitito 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 Y te queda hambre Y ahí juegas con el ego De tus anfitriones Le dices Uy señora Que rico cocina Ya no puedo más Pero écheme otros tres No puedo dejar de comer esto Y ya comiste Entonces un día Mi suegro Estábamos prendiendo el carbón Yo era el encargado oficial De detener el aceite Y los papelitos Y el bato me pregunta Pero en buen pedo Si cualquier otra persona Me lo hubiera dicho Me hubiera ofendido Pero me pregunta Muy en buen pedo Dijo Oye y en tu casa No tienes para comer ¿O qué? Si cualquier otra persona Le hubiera dicho Te ofendes Y tienes pendejo Te compro a ti Con todo y casa Y la chingada Pero Esteban No era malintencionado Entonces le dije No pues al chile no Y le contesté con la verdad Tengo poco Viviendo aquí en Monterrey Mis papás se separaron Y me estoy pagando la escuela Y al chile a veces Pues no la veo de llegue Y me acuerdo tanto Mi suegro Con los ojos aguados Se le corta la voz Y me dice No te quise ofender Le dije No me ofendiste Tengo toda la vida Siendo jodido Al chile El jodido de abolengo Nunca se ofende ¿Sabes quién se ofende? Los nuevo jodidos Así les digo yo Los que estaban chidos Y les fue mal Esos son bien pinches sentidos Le dije No pues al chile No se preocupe Y el vato con la voz quebrada Me dijo Mira No nos sobra Pero cuando quieras Aquí te invitamos un plato Aquí tienes tu casa Aquí puedes venir a comer Me dijo Hey Comemos a las dos Como dicen No te vamos a esperar Pero te digo Al chile Si me esperaba Muchas veces Yo llegué a casa de Gaby Saliendo de trabajar Y habían hecho carne asada Yo llegaba A una de la mañana Que chingas Vas a encontrar Pura tortilla En el asador Y don Esteban Me había guardado Un platito Me había guardado Un pedazo Ese era mi suegro Entonces nos hicimos Muy camaradas Llegamos a agarrar El pedo juntos No en su casa Me lo llevé A una serenata Sí, véngase Vamos a ir Íbamos a ir a una serenata Y como Con lo que cobramos Nos lo metimos en Cheve Y acabamos agarrando El pedo en casa De otro amigo Hasta que le habló A la esposa ¿Dónde está? Ando aquí con Franco Una peda Qué chingados Haces ahí Y todavía nosotros Eh, te regañan Culero Entonces nos llevábamos Chido Yo me hice amigo de él Y de hecho ya casado Con Gaby Yo bromeaba Y le decía Si un día nos divorciamos Yo me quedo con tu papá Tú y tu hermana Par de culeras No lo valoran Yo le pedí permiso A don Esteban Para andar con Gaby Yo no sabía Que no se pide permiso Y me acuerdo Que se lo dije Un día que estábamos solos Y precisamente Aprendiendo el carbón Y le digo Oigan Esteban Fíjese que yo Lo quiero mucho A usted A su familia Y yo quisiera Con su hija Hacer algo más Que un amigo Y a lo mejor Iniciar una relación No sé Y todo rojo Así todo incómodo ¿Para qué chingas Me dices eso? ¿Cómo por qué wey? Pues para que me des permiso Y dice No, eso es cuando Te casas Pendejo No se pide permiso Para ser novio Y yo No sé wey Me puse nervioso Es que honestamente ¿Tú andarías Con la hija De un amigo? Yo no Y yo sentía Que estaba traicionando Esteban Yo decía Tú eres mi carnal ¿Cómo voy a andar Con tu hija? No mames Y también me dijo ¿Y mi hija Quiere andar contigo? Y yo No No Dije No, pero por si un día Después me dice Novio de Gaby Y nos casamos Y me acuerdo tanto Que de repente Mi suegro caía a mi casa De recién casado De la nada Caía Y obviamente Se había peleado Con la esposa Y caía a mi casa Y yo ¿Te corrieron báculo? No, no, no Vengo a ver a la niña Y de No Nos llevábamos pesados Y aprendí mucho De este señor Y un maldito día Se empieza a sentir mal Y lo tienen que estar Internando La primera vez Que lo internaron No No fue más que el susto Y obviamente Llegué como su compa A putearlo Levántate maricón No traes nada Mira lo que hace la gente Por no trabajar Pero poco a poco Se iba poniendo Cada vez más malito Una vez Que yo iba Al aeropuerto Íbamos a volar Hacia Sudamérica Íbamos a Argentina Y a Uruguay Y él Él ya no hablaba Él estaba A mí me Me pegó mucho Ver a alguien tan activo Tan dinámico Verlo tumbado Y con Respirando por un tubo Y los ojos cerrados Me acuerdo que la enfermera Decía Háblenle Él los escucha Y yo ¿Qué chingados le digo? Y me acuerdo que estoy ahí Con él Y le da un Un paro respiratorio Y empieza este ruido De las máquinas Y yo me acuerdo Que estaba llorando Y riéndome Porque le decía No seas cabrón No te mueras Delante de mí Hay un pariente Ahí que tenemos En común Que a los dos Nos caga A los huevos Y solo porque Se lo prometía Él jamás Voy a decir Quién es Voy a decir El dos Vamos a decir así Y yo le decía Muérete delante Del dos Que él traiga Ese trauma A mí no me hagas eso Y gracias a Dios Ahí los El doctor Y las enfermeras Lo sacaron De ese momento Ya se reguló Y me acuerdo Que iba A la camioneta Y le dije A la persona Que me acompañaba ¿Sabes qué? Vamos para la casa No voy a ir al viaje Me metí un pedo legal Por andar cancelando De puros huevos Una gira Y más en otro país Y perdimos Una lana Y no hagan mucho pedo Pero yo sabía Que tenía que quedarme Y no sé Dos, tres días después Don Esteban fallece Y la familia De mi esposa Estaba devastada Y él era una persona Muy querida Entonces a todos Nos pegó Me acuerdo Que me toca ir a mí A la clínica No estaba al hospital Tiene que ir Alguien a reconocer El cuerpo Y me toca ir a mí Y fue muy fuerte Verlo Pero yo no quería Que ni mi suegra Ni mi cuñada Ni mi esposa Vivieran eso Entonces me acuerdo Que yo no quería Y yo iba haciendo oración Decía Pinche Esteban Esta es por ti Carnal O sea Sabes que soy culo Y voy a soñar Con esto Y me acuerdo Que salgo de ahí Llorando Y pobrecito Pero un huerco Me ve Y dice Franco Una foto Y Y mira Dios lo bendiga Un chingo Yo me desahogué Con él ¿Sabes? Hijo de tu pendeja Madre Si no le dije Hasta día y hora En que se va a morir Y de qué Y espero algún día Él vea un video mío Y me perdone Porque Si me mamé Pero el primero O sea Ah mira Viene Franco Llorando El amor Déjale pido una foto Y dije No mames Si me le mamé Pero él empezó Porque ya después Yo en mi casa decía Ay güey Así son todas las historias De supervillanos Un póster mío Tú eras mi ídolo Y ahora te odio Espero que me haya perdonado Como yo ya lo perdoné A él Pero se puso Intenso Y mi esposa Pobrecita Porque estaba Destrozada Por lo de su papá Un día platicando Me habla mi papá Por teléfono Oye Tu suegro falleció Sí carnal Qué mal pedo Pues sí Aquí andamos Bueno Dijera mi papá Te mando sus condolencias Ahora si era cierto Y mi esposa Muy seria Me dice algo Que nunca se me va a olvidar Me dice Deberías hablar mal Con tu papá Deberías hablar más Con él Y yo Eh ahorita No le muevas Me dijo Eres muy mal hijo Y esa me Cuando algo es cierto Te pica Y le dije Mira ahorita estás Por lo de tu papá Y te la voy a dejar Y te la voy a dejar gratis Pero es Es un golpe bajo ¿No? Me dijo No Dijo Yo daría lo que fuera Por volver a hablar Con mi papá Tú lo tienes vivo Y no hablas con él Fue lo único que me dijo Y salí todo cagado ¿No? Y me subí a la camioneta Y le di despacio Porque Sí Que pues ya estaba grande ¿No? Sí Los morros Son de los Arrancan Y Como si chocan Ellos no van a pagar Una chingada Pero ya cuando es tuya Dicen No Vamos despacito La troca No tiene la culpa Lo que dijo esta Le di un rolecillo Ahí me calmé Y dije ¿Sabes qué? Tienes razón Le hablé a mi papá Nos pusimos de acuerdo Y vino unos días De vacaciones a Monterrey Me acuerdo que preparé Todo para su llegada De entrada Fui a comprar A la vinoteca Una vinatelita Que cuando yo era morro Mi papá y sus amigos Eran Eran pedotes Pero de a de veras No esas puterías De que un seis Para dormir De a de veras Esto se Ya de mezclar Perfume con alcohol Y la chingada Sí Y Fanta Para que no sepa culero No El jefe De una lamida Desinfectaba heridas De una miada Curaba el cáncer El vato Y pisteaban Pero eran jodidos Entonces pisteaban Don Pedro Pero cuando tenían Evento Que algo importante Me acuerdo tanto Que compraban Una botella Que se llama Torres Que tiene un número 5 En la etiqueta Un Torres 5 Y una vez Cuando se graduó No sé quién Bien chingados Vi una botella Que decía Torres 10 Y era más chingona Que el Torres 5 Entonces llego A donde venden alcohol Y metiendo un morro Me dice Franco Escamilla Y yo Ey Se pone una foto Dije No ponte a trabajar Cabrón Primero atiéndeme Y luego te doy la foto Dijo Ah no si está bueno Dije Oye carnal Tienes un Torres 100 ¿No? O sea Si Quiero darle un buen regalo A mi papá No me la quiero sacar Dijo No no existe Hasta Torres 20 Dije ah bueno Pues me llevo 5 de esos Dije dame 2 De esa reserva especial Y su puta madre Y me dice Amablemente Dice Franco es un brandy Es pedorro el Torres O sea No es un buen brandy Hay mejores marcas Te puedo recomendar algo Que vale casi lo mismo Y de mejor calidad Y yo Carnal A mi papá le gusta ese Voy a llevar ese Y va ok Y también me dice ¿Quiere que le pongas Un moñito en la botella? Le dije Te rompo tu madre Si lo haces ¿Sí? No le voy a llegar a mi papá Con un moñito Puñeta Van a romper los hijos Por puto Y va a venir por ti Güey O sea Y mi papá Él fue Y luego van a volver a pegar Por puto y chismoso Por tu culpa Total Me daba las dos botellas Y llega mi papá a casa Y se queda unos días Y está jugando con los niños Fue una escena muy bonita ¿No? Porque mi papá Con los años Cambió un chingo Yo me acuerdo De un papá Que era un pinche sargento militar Y era todo seco Osco Y ahora este güey La cotorreaba ¿No? Y está jugando con mis hijos Y estoy viendo Y yo Mira que Que bonito cabrón ¿No? Y está jugando con mi niño Rodri Y de repente Rodri se pega un putazo En la cabeza Y se suelta a llorar Y me trae esta oleada De recuerdos De un franco De cinco o seis años Llorando Y mi papá regañándome No llores puto Levántate No tienes nada ¿Quieres llorar? ¿Quieres que te dé uno Para que llores a de veras? Y yo no quiero Que le haga eso a mi hijo Entonces yo veo a Rodrigo Llorando Y apenas voy por él Y mi papá lo levanta Le dice Ya, ya No pasa nada No pasa nada Venga, venga No pasa nada No pasa nada Ya pasó chaparro Ya pasó Y lo está abrazando Y Rodri llorando Y yo viendo atrás Todo el pedo Dije Esa canción es nueva Hijo de tu pinche madre Pero luego me caí mal yo Porque dije A ver No quieres que le grite No quieres que lo trate bien ¿Qué quieres? Y dije Bueno, ya Y luego llega la hora de dormir Y los niños Que se da una Que en mi cuarto el abuelo No, en el mío Y yo Los dos chinguen a su madre Yo no pensaba Ir a dormir con ellos Pero mínimo que te convoquen Está chido Con estar en la banca Uno agradece Y luego ya Mi mujer se lleva A los niños A dormir Y me manda Whatsapp No estés peleando Con tu papá Y le contesto Yo hago lo que yo quiera Y estamos mi papá Y yo sentados En la cocina Y si por teléfono Hablamos poco En persona No mames O sea Fue así como ¿Qué tal estuvo el vuelo? Y mi papá ¿Bien? Ok Qué chido Y chingo de calor ¿No? Y mi papá Sí Está feo el calor Bueno Y me acuerdo Y digo ¡Ah! Te vas a cagar ¿No? Y saco la Torres 20 Y yo ¡Ah! Ni la conocías culero Dije Te compré esta cabrón Y mi papá ¡Ah! Qué chingón No gracias Dije Compré dos Una para que te la lleves A Cuautla Y esta Vamos a chingarnos Tú y yo Un trago No sé cómo se toma Esta madre Y me dice Y me dice Mi papá Ya no tomo Y como si fuera algo malo Y yo ¡Chinga! ¿Por qué güey? ¿Desde cuándo no tomas mamón? Dice Tengo 15 años que no tomo ¡Cabrón! ¿Por? Me dice Por la diabetes ¡Chinga! ¿Eres diabético güey? Dijo Sí ¿Tú también? Dije No que no Dijo Sí Esta madre es hereditario Que yo todavía pensando ¿Y cómo te contagiaste De ese pedo? Póngase globo jefe No Yo no sabía ni madre Y yo ¿Por qué chingando me has dicho Que tienes Estás enfermo güey? Dijo Pues ¿Para qué te cuento? O sea Ya lo hablé con tu hermana Que es doctora Y yo Es ginecóloga güey O sea Tampoco te puede Ayudar No mames Y me empieza a contar Que Le digo De entrada ¿Cómo? ¿Por qué te da esa madre? ¿No? Dijo Pues es de familia Y me cuenta mi papá Me dice Mi abuelo murió de diabetes Mi papá murió de diabetes Yo no me quiero morir de diabetes Me dijo Y tú Chécate güey Es hereditario Dije Y no podías heredarme dinero güey Como un papá normal O sea Me heredas diabetes Y lo pelón No mames Y me empieza a contar Cómo tuvo que cambiar su dieta Tuvo que renunciar al alcohol Que le mamaba el alcohol Tuvo que bajarle a ciertas comidas Que eran sus favoritas Tenía que pincharse el dedo Cada cuanto Para medirse La cantidad de azúcar en la sangre Tenía que comer Cada ciertas horas Porque si no Se le complicaba Chingo de problemas Y luego me pregunta ¿Tú cómo estás? Y yo Me dio mucha vergüenza contestar güey ¿Qué le digo? Estoy deprimido Me da ansiedad Chinga le voy a decir Y le dije Bien Me agarré un huevo Bien Peleando con hombres Cogiendo con mujeres Me dijo Me contó tu hermana Que estás yendo a terapia Yo Hija de tu puto padre Y nada Pues al chile sí Dije ¿Por qué? Pues traigo depresión Y ansiedad ¿Y por qué? No Pues todavía no sabemos Estamos en eso todavía Ya le expliqué Lo que era la ansiedad Te vas a morir Pero no te mueres Y mi papá dijo Ah No dijo nada Pero ese Ah Sonó a pinche puto Entonces sí me prendí Y dije Bueno mira Qué bueno que saques el tema Güey Dije estoy yendo a terapia Y en mi terapia Hablo un chingo de ti Y estoy trabajando Para no ser como tú Porque Primero que nada Quiero que sepas Que de corazón Te perdono En mi mente Yo le decía Te perdono Y él decía Gracias Y lloraba Y yo lloraba Y nos abrazábamos Lo que realmente pasó Que se puso un poquito A la defensiva Y me perdonas Qué pendejo Y sesenta y huevos Pero si da miedo todavía Y me levantó la voz Y me salieron huevos Y le dije Nada más te voy a pedir Que en mi casa Nada más yo grito Él me la dijo Un chingo de veces Me dijo Mi casa Estas son mis reglas Y no te parece A chingar a tu madre Le dije Pues esta es mi casa Estas son mis reglas Y aquí no levantes la voz Y mi papá Me la dio por válida Y empezamos a hablar Pero sí empezamos A reclamarnos muchas cosas Primero que nada Él me reclamó Mi nombre artístico Franco Escamilla Me dijo Tus fans saben Que no te llamas así Tú eres Franco López No Franco Escamilla Y yo pues Digo que sí saben No le dije Pues sí lo he mencionado Alguna vez Pero no es nada Personal contra ti Me dijo ¿Sabes lo vergonzoso Que es decir a la gente Él es mi hijo Y no me creen Porque me dicen Chingar Se les Escamilla A ustedes López Y si en Cuautla Muchos no me creen Que eres tú Y que eres mi hijo Le dije Pues Ni modo Le dije Que culero no Cuando no creen Que eres pariente De alguien Porque no se parecen En nada Le dije Pues no sé O sea Honestamente Y les digo a ustedes Yo desde que cantaba En bares Yo decidí Que mi nombre artístico Iba a ser el apellido De mi mamá ¿Por qué? Porque es la que siempre Me apoyó Es la que iba a todos Mis eventos Cada que podía Es la que me echaba porras Es la que me decía Dale Y a ver cómo te va Y Dios quiera Te va a ir bien Y le dije a mi papá Mis hijos Llevan tu apellido No me lo cambié Pero mi escenario Lleva el apellido De mi mamá Dije Es así de sencillo Y se empezó A calentar un poquito más Y de repente Me suelta la de No sé por qué Dices que nunca te he apoyado Yo siempre te he apoyado Le dije Jefe Tú no querías Que fuera nada de esto No mames Para ti esto son puterías Para ti esto son payasadas Ahora soy un payaso Profesional Y a ti te caga ¿No? Y le digo Honestamente ¿Qué más te da? Honestamente No has estado Tengo desde los 16 años Que me encargo yo Solito de mí Y la única que me ayuda Es mi mamá Tienes que aceptarlo O no Son tus opciones Y me dice Mi papá Pues no está No está bien Porque yo siempre He estado orgulloso de ti Y en ese momento Mis hermanos Se me quiebra la voz Y no puedo evitar llorar Y le dije Esto es lo que me caga de ti Le dije Toda mi vida Esperé que me dijeras Que estabas orgulloso de mí Yo no lo necesito ahorita Lo necesitaba antes cabrón Dije ahorita Perdóname Pero tengo un chingo de gente Que me puede alimentar El orgullo y el ego Yo te necesitaba antes cabrón Cuando yo me esforzaba Por ser como tú Y no podía Porque yo lo intenté Mis hermanos Yo intenté ser Jugué a fútbol Y la de Chile No No es lo mío No Y es una putada Porque tanto mi papá Como mi mamá Son excelentes atletas Bueno eran Yo no A lo mejor Esto se saltó Una generación O soy adoptado Le dije a mi papá No sabes el horror Que es ser tu hijo Porque yo no estaba A la altura Y todo el mundo me decía Nada que ver con el papá Dije Se siente de la chingada Saber que a lo mejor No soy lo suficientemente hombre Dije Toda mi vida sentí eso Lo hablamos No les voy a decir Que luego Luego Se arregló todo Fue un esfuerzo De los dos Mi papá cambió mucho De hecho me lo traje A vivir a Monterrey Y estuvo muy cagado Porque se viene para acá Y luego empieza la pandemia Entonces mi papá Y mi mamá Que se habían separado Que se habían divorciado Ahora vivían los dos En mi casa Estoy loco Hubo un par de ocasiones Nunca se me va a olvidar Un día bajo a Pues no sé Me desperté Fin de semana Que no hubo chamba Ni nada Y bajo a la cocina Y está mi papá sentado Chingándose un café Y mi mamá Está haciendo desayunar Y me dicen ¿Desayunas? Y yo Oh, con madre sí Y me siento Y estoy sentado Con mi papá y mi mamá Se dice Hace cuántos años No pasaba eso Casi me parto ahí mismo Me acuerdo que le mandé Mensaje a mi hermana Aquí estoy con los dos Ah, no Tú no estás viviendo Este momento Me quieren más a mí No, no le dije todo eso Pero sí fue como Que esto estuvo bien chido Y se los dije Güey, este es un momento Bien chingón Y yo, eh, qué bueno Y mi papá Cambió tanto Que hasta veía telenovelas No tiene ni idea Lo que significa eso Que don Alfa Vea telenovelas Y yo decía Le dije Jefe Hasta yo sé Que esas son puterías Güey Me decían No, algunas están chidas Y yo, ah, según todo Empezamos a convivir más Le enseñé a prender el carbón Tenemos una foto muy linda Donde estamos Mi papá Un servidor y Rodrigo Prendiendo el carbón Tomé foto Y para mí dije esto Puta, pues yo aprendí A prender el carbón Aquí en Monterrey Te voy a enseñar a ti Y ahora mi papá Era el encargado oficial De detener las servilletas Y el aceite Y después ya lo prendía Él solo Y me lo empecé A llevar a eventos Y empecé a hacer freestyle Y decidí Que mi nombre Iba a llevar el López Y a mi papá le encantaba Referirse a mí como Lobo López Yo empecé con lo del freestyle Como una mamada Ok Es algo que me gusta Nada más Pero mi papá se emocionaba Y precisamente aquí en Pabellón M Hubo un evento Donde me invitaron Mi papá estuvo de público Y cuando escuchó a la gente Gritándome Lobo López Estaba tan contento Le regalé una playera Que me regalaron aquí en Pabellón M Que dice Lobo López Y mi papá Ya no me decía franco A veces en casa Se refería a mí Como Lobo López Le dije Carnal Mientras me quede vida Voy a seguir haciendo eso Voy a hacer más cosas Que lleven el sello Lobo López Y sabes qué Es una mamada Mis hermanos Porque muchos creen Que es nada más Mi fase de crisis existencial Tal vez No lo descarto O sea Al chile ¿Qué quiere un señor De 40 años Rapeando güey? No mames Si lo hiciera alguien más Yo me lo hago mierda En un monólogo güey ¡Claro! Pero como soy yo Digo Se puede Pero dije ¿Sabes qué? Chingen a su madre Porque a mi papá Le mamaba ese pedo Y lo voy a seguir haciendo Mientras pueda Pasa el tiempo Mis hermanos Y mi papá Me empieza a caer bien Y empiezo a quitarme Todas esas cosas Y dije Oye Es otra persona Mi papá cambió Mi papá Ahora payaseaba Este próximo 25 El 25 de diciembre Mis hermanos Se va a subir un tirando bola Que grabé con mi papá Y mi mamá Y mi papá Se la pasó tirando Chistes y madreadas ¿Sabes lo que era para mí Ver ahora a mi papá Haciendo esas cosas? Dije Mi papá cambió un chingo Y la estábamos llevando De puta madre Hasta que un puto 24 de septiembre Su corazón Ya no pudo más Y se me murió Y se los juro Mis hermanos Fue como perderlo Por tercera vez Porque lo perdí Cuando era niño Cuando supe Que yo no era Lo que él quería Pasaron años Ahora me dice Papá Y puedo entender Un chingo de cosas Y perdoné mi papá Y hablé con él Y lo volví a perder Y se vino a vivir A Monterrey Y yo le reclamaba Cuando lo estábamos velando ¿Por qué te esperaste A llevarnos bien? Y te vuelves a ir Y entendí lo que me dijo Y entendí lo que me dijo Gaby Ahorita yo daría Lo que fuera Por volver a hablar con él Por eso se los cuento Porque yo no sé Con quién estén peleados Mis hermanos No me importa Pero se los digo De corazón No sé con quién Estés peleado No vale la pena Yo me aventé Casi 20 años Y no dejo de decirme Todos los putos días Que me costaba hablarle Juntarme con él otra vez Y es fecha que me arrepiento Y tenemos que entender A ser un poquito más tolerantes Los jóvenes Si vive tu papá y tu mamá Deja de juzgarlos Deja de pensar Que un día Los vas a enfrentar Y les vas a decir Todas las verdades No lo hagas Te lo digo yo Se siente una mierda por dentro Yo le reclamé a mi papá Y no debía haberle reclamado Una chingada ¿Por qué? Porque después supe su historia Después supe que a mi papá Lo educaron de otra manera Que a mí A mi papá Con todo respeto Para mi abuelo Que en paz descanse Pero mi abuelo Fue una mierda con mi papá A mi papá Le pegaban a diario Y mi papá presenció Cómo mi abuelo Le pegaba a mi abuela Mi papá vio Cómo golpeaban a su mamá Mi papá vio Cómo se separó Esa familia Mi abuela abandonó A mi abuelo Mi papá dijo Yo nunca voy a cometer Esos errores Mi abuelo también Era alcohólico Y dejaba sin comer A la familia Me gasté todo Háganle como quieran Mi papá Era pedote Pero nunca me dejó Sin comer Mi papá Nunca nos dejó Así a la deriva Él fue mucho mejor papá Que su papá Y yo me considero Mucho mejor papá Que mi papá Pero de eso se trata De ir mejorando Yo espero que un día Rodrigo y Azul Sean mucho mejores papás Que yo Porque eso es lo que Hemos hecho todos los papás Tuviste una vida de mierda Por favor Que mis hijos no la vivan Y mi papá hizo Todo lo que estaba a su alcance Para que mi vida Fuera un poquito mejor Que la suya Y yo todavía la reclamé Soy mejor papá que él Pero él fue mejor hijo que yo Él nunca le reclamó Nada a su papá Si tienes a tus papás Habla con ellos Y no los juzgues A huevo que tus papás Se han equivocado Tú puedes decir Es que mis papás Me traumaron Sí A veces pasa Uno intenta hacer las cosas bien Y llegan los errores Pero ¿sabes qué? Ni modo Tus papás son humanos Perdónalos No los juzgues Tú eres el hijo Y les digo Y les digo a los papás También ustedes Tienen que relajarse un chingo Papá y mamá Tu hijo y tu hija No eres tú No es tu segunda oportunidad No es Voy a vivir a través de mi hijo No Tú ya viviste culero Ahora le toca a tu hijo ¿Cómo me cagan los papás? Que mi hijo va a ser doctor Igual que yo ¿Por qué? ¿Qué tal que tu hijo No es bueno O no le gusta la medicina? ¿Qué tal que tú eres El mejor mecánico del mundo Pero tu hijo sería Un excelente contador? Déjalo que estudie Y se dedique A lo que a él le gusta Aunque su trabajo Te parezca una pendejada Aunque te parezca una putería Es muy su vida Y si tu hijo la caga Porque los jóvenes La van a cagar eventualmente Lo perdonas Lo apoyas Y lo ayudas Porque esa es la chamba De un papá Y se chingó Jóvenes Tengan paciencia Ser papá es horrible Sí Yo no se lo deseo a nadie Pregúntale a cualquier mamá Lo que es que se te enferme Un huerco Estar 24-7 pendiente De un ojete Que luego dice Y mi mamá no me quiere Pregúntale a cualquier papá Imagínate que te quiten El 90% de tu salario Para dárselo unos culeros Que ni las gracias te dan Que tu hijo le dicen Qué bonitos tenis ¿Quién te los compró? Mi mamá Y tú Chica tu madre Los pagué yo culero Es difícil ser papá Es difícil ser hijo Ni modo Pero te va a decir algo Que es mucho más difícil Pero vale la pena Es no andarse juzgando No andarse reclamando No te esperes Para arreglar tus problemas Con alguien No te esperes Para hacer esa llamada Yo sé que no debo De pensar a futuro No debo de pensar a pasado Es bien difícil Vivirle presente Pero te digo neta Mis hermanos Piensa un poquito En tu yo del futuro Antes de pelearte Con un familiar Con un amigo O de mandar la chingada A todo Piensa Cuánto daño Le vas a hacer A tu yo mismo Del futuro Cuánto te puedes arrepentir De no hablar con alguien De no ver a alguien Porque no sabemos Mis hermanos Todo el mundo decimos Hay más tiempo que vida No es cierto La vida se acaba Un día A mi papá Le iban a hacer un estudio Nada más Todos estábamos bien confiados No hombre No va a pasar nada Y de repente Puta que crees Que se murió ¿Cómo crees? Y no sabíamos por qué Y después sale Bueno pues tuvo un problema Más grave Tuvo otro infarto Del cual no nos dijo nada ¿Sabes por qué no nos dijo nada? Porque así era antes Mi papá Qué chingados Nos iba a andar diciendo Qué problemas tenía Así lo educaron a él Y antes de que me digan Es que es la pinche Masculinidad tóxica No Yo se lo agradezco Que me educó a ser igual Voy a aprender esos errores Pero me gusta actuar Como lo hacía él Cuando fallece mi papá Yo tenía que hacer Shows de payaso ¿Sabes lo culero Que es hablar de este show? Cuando hace unas semanas Se murió tu papá Porque todo el show Vas a hablar de él Y me dijeron Franco Hay una opción Que no nos van a penalizar Los empresarios Los teatros Te quieren ayudar Si quieres cancelar la gira La cancelamos No pasa nada Hasta que te sientas bien Emocionalmente Les digo algo El hecho de pensar Que mi papá Se hubiera enojado conmigo Que me hubiera dicho Que puto eres Y dije ¿Sabes qué? No cancelamos nada Porque mi papá Educó a un hombre A la antigua Y por eso Seguimos haciendo eventos Y los voy a seguir haciendo ¿Por qué? No porque el show Deba continuar Porque así me enseñó Mi papá No importa Qué tan podrido te sientas Te vuelves a subir Y le das para adelante Eso mismo me enseñó El caber Sin darse cuenta No importa Si te vas a dar En tu madre Le sigues dando Y por eso Mis hermanos Les quiero explicar Algo que para mí Significó mucho Este show payaso Se reescribió Tres veces ¿Y saben por qué Encontré Que era parte De mi depresión? Porque no me gustaba Ser comediante Yo quería ser cantante Cuando yo empecé En esto Yo quería ser cantante Y un buen día Empecé a contar chistes Y me fue bien Y me dijeron Hey vas a ser comediante Y yo Denme dinero Chingue su madre Qué bueno Que no fui bueno Para chuparla Porque me hubiera valido Sí Hey dinero es dinero Dinero es dinero Ok Te voy a decir algo Hubo un tiempo Que un comentario Me rompió la madre No eres más que un payasito Uff Y no sabes Cómo me ofendí Y luego conocí Unos amigos argentinos Que se llaman Los Caligaris Es un grupo musical Que traen un lema Que es el espíritu payaso Y luego empecé A relacionarme Con amigos payasos Porque yo antes Les tenía miedo A los payasos Y descubrí Que me encanta Me encanta Decir payasadas No sé por qué Pero me hace sentir bien Toda la etapa Que estuve deprimido El único momento En que era feliz Era en el escenario Salía a dar show Que iba a huevo Pero en ese momento Me sentía bien Y bajaba del escenario Y otra vez Todo hecho mierda Y a dormir Y no quiero hablar con nadie ¿Por qué? Porque estaba renegando Quién soy Y acepté que soy Orgullosamente Mis hermanos Soy un payaso No tiene nada de bueno No tiene nada de malo Es una profesión Y se chingó Una vez que acepté eso Aprendí a vivir de otra manera Y empecé a hablar con gente Con la que estaba peleada Intenté arreglar cosas Algunas se pudieron Otras no Tuve que dejar ir gente Que me causaba daño Ni modo Tuve que ser un poquito Más egoísta Y pensar en mí En mi yo del futuro ¿Qué recuerdos Les voy a dejar? Y les traje un regalo Mis hermanos ¿Podemos prender las luces De sala? Sí, ¿cómo? Ah, ándale No, sí, vino raza Preparamos un regalo Para ustedes Mis hermanos Que obviamente No me alcanza Para todos Y espero que Lo entiendan Que no es mamadera Pero trajimos algo Que para mí Significa mucho Quiero que se lleven Algo de este show No nada más La risa No nada más El decir Bueno, pues le voy a hablar A aquel cabrón A ver qué pasa No Quiero que se lleven Algo más Le pedí a la gente De pabellón M Que lo considero mi casa Que me ayudara A hacerles un regalo No se puede a todos Perdón Yo ya me tomé fotos En el meet and greet Pero también Quisimos hacer un regalo Y le pedí a la gente De pabellón Que de manera aleatoria Para los del Conalep Al Chile Seleccionaran Unos cuantos asientos Para decidir Quienes llevaban El premio VIP Que es una fotito Y un regalito Ahí pequeñito ¿Ok? Y debajo de su asiento Hay un papel Que dice regalo O no hay papel ¿Serían tan amables De checar por favor? Digo, no están todos Mi nombre es Franco Escamilla Payaso hasta que me muera Gracias Monterrey Gracias por ser siempre mi casa Gracias por dejarme ser un payaso Que Dios me lo bendiga Hasta siempre Chao Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias hermanos Gracias Cuídense mucho Quíranse mucho Dios los bendiga Hasta siempre Chao Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música La música ya no me suena igual Y nada me emociona ya Se fueron los chistes Llegaron momentos tan tristes Me siento débil Me siento débil como árbol Al que le arrancaron todas sus raíces Pero si te soy sincero A veces en parte siento que muero Intento sonriendo Intento sonriendo negarle a la gente Que vivo mi duelo Probé refugiarme con vino y con padres Pero cuando parten y debo acostarme Siempre regresa el miedo Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona más Se fueron los chistes Llegaron momentos tan tristes Me siento débil como árbol Al que le arrancaron todas sus raíces Pero para ser honesto No sé si estoy dormido o despierto Preguntan por ti Yo contesto sonriendo Ni yo me lo creo Probé el esconderme entre humo y placeres Pero las caricias se vuelven tan crueles Cuando llega tu recuerdo Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona más Desde que te fuiste 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!